Muy buenas noches señores, bienvenidos a esta nueva entrega de Santo y Seña Electoral. Y a cuatro días de las elecciones, hoy le toca el turno al candidato del Partido Colorado. Un candidato que sorprendió a propios y extraños tras su resonante triunfo en la interna de su partido. Y si bien es cierto que ha venido cayendo un poco en la intención de voto, él promete hacer un gol en la hora y en el último minuto. Como sea, este candidato, todos sabemos lo que ha generado dentro del espectro político nacional y va a tener un rol fundamental en caso de que la oposición llegue a hacer una coalición de gobierno. Es por eso que a partir de este momento, mano a mano con Ernesto Talvi, es nuestro Santo y Seña. Bienvenido, Ernesto Talvi. Gracias, Nacho. No está electrificada la silla, ¿no? Porque se mandó un tuit, Ernesto, ayer, donde hablaba de la tortura a la que se iba a exponer. Ahí está, el miércoles 23 tenemos a Santo y Seña enfrentando las torturas que Nacho Álvarez suele administrar a los candidatos. Por lo que espero una jornada tan agitada como interesante. Importante, tortura. Tendría que haberla puesto como tú, entre comillas. Sí, bueno, ¿sabes qué? Pero está bien, es el rol que tiene que jugar la prensa, hoy es el Día del Periodista. Exactamente. Y decía que en esta era de mentiras y falsedades, el periodismo serio tiene un rol muy importante que cumplir. Y sí, y los periodistas somos bichos molestos, por definición. Por suerte. Y sí, y de eso se trata. Pero ¿sabes qué? Nos mantienen a raya. Claro. Bueno, pero no todo es tortura, te voy a hablar de algo placentero. ¿Fuiste a Barbados alguna vez? No. Bueno. Copa Airlines anuncia la llegada de su próximo destino. Barbados es una isla encantadora en pleno mar Caribe y podés vivir sus playas de ensueño, sus paisajes, su gastronomía. Copa Airlines, que es la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Y te ofrece 7 noches en Barbados por 2.845 dólares en base doble. Te podés informar con tu agencia de viajes de confianza porque conectados todo es posible. Y bueno, esto no sé si será como un viaje a Barbados, pero vamos a empezar bien. Vamos a empezar amigablemente compartiendo en un tape algunas de las opiniones de la gente. Las positivas pusimos, ¿no? Con respecto a Ernesto Talvi, dale. Talvi me gusta porque es un economista que trabajó en otros países. Ernesto Talvi también tiene buenas propuestas, pero creo que tiene que pensar en que tenemos que unificarnos. Ernesto Talvi me gusta como economista, me parece que es muy bueno, muy serio y creo que es el que propone mejores cosas. Es un outsider de la política que, contrariamente a que podría ser un inconveniente, creo que en él, con esa visión de economista, puede ser una virtud. Creo que creo que va a ser un buen senador, aunque lo veo más como un ejecutivo que como un senador. Pero por algo se empieza. Que va a llamar a todos, sí, va a acordar porque él le busca el punto bueno a cada candidato. Que sabe mucho de economía y puede hacer grandes cosas en el país. Como economista, muy bueno, pero también a veces como que se le va la moto. A veces, es verdad que a veces se te va la moto, ¿no? ¿Lo reconoces? Lo he reconocido, se me fue un poco la moto cuando no pudimos debatir. Sí, señor, es cierto. La gente, y uno lo comprende, llevo 15 meses en esto, tiene muchas cosas con las que estar enojada. Nacho no nos puede ver a nosotros enojados, por más que haya razones que entendemos justificadas, porque ya vemos, Argentina y Brasil, lo que pasó, 6 atribles en Argentina, 8 en Brasil. Creemos que el debate debió haber permitido a la ciudadanía ver, escuchar, comparar y elegir. Claro, sobre todo darte visibilidad a vos, que querés ser menos conocido, ¿no? Por definición, por esto que decían, de ser un outsider de la política. Sí, a mí me gusta definirme como alguien nuevo en la política. Un outsider creo que es alguien que es antisistema. Nosotros somos nuevos en la política, tenemos nada más que 15 meses en esto. Vinimos, como decimos, a mejorar la política para cambiar el país. Pero tratando de mejorar un sistema que en última instancia es algo de lo que los uruguayos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Bien. Yo decía al comienzo que si fuiste como una sorpresa, una revelación, quizá para vos mismo también, por lo que fue el resultado de las internas, ¿no? Y también es cierto que, y eso lo podemos ver también en una gráfica, una gráfica que es el promedio de todas las encuestas, se ve allí en rojo el partido colorado, que estabas en 19 después de las internas y bajaste a 13. Los demás principales partidos subieron, fíjate que el Frente subió, el Partido Nacional subió un poco, Cabildo Abierto subió y fuiste el único que bajó en algunas encuestas hasta 9 puntos o más. ¿A qué atribuís vos esta caída de los últimos meses? Que todas las encuestas coinciden, ¿no? Mirá, Nacho, si tú me hubieras hecho esta pregunta una semana antes de las internas, me estarías preguntando a qué atribuís tú que vayas a perder por tanto margen con Sanguinetti. Y lo que resultó es que ganamos por 21 puntos. O sea que nadie nos daba... ¿Vos pensás que podés ganar el domingo? No dije que pienso que puedo ganar, digo que el partido colorado, que las encuestas se equivocaron y feo, la enorme mayoría, excepto una en la elección interna, que las encuestas están teniendo inconveniente para detectar a nuestros votantes, pero parece que cuando llega el momento de contar los votos que están en la urna, aparecen. Así que yo creo que el partido colorado va a votar sustantivamente mejor que ese promedio. Y en ese sentido vamos a dar una sorpresa. Bien, eso lo veremos el domingo, el lunes. El domingo y si me invitas para el próximo miércoles hacemos el análisis. Pero ya con los datos. Estás pidiendo pinta. Ya con los datos, no sobre especulaciones. Está bien, pero la encuesta, las encuestas, todas las encuestas, incluso la que te ha dado bastante bien, todas coinciden en que, por lo menos hasta ahora, mes a mes, ha ido bajando la intención de voto hacia vos. Entonces, vos sos un científico también, y no podés cerrar los ojos a una evidencia como es esa. Entonces, yo te pido cierta reflexión de que, más allá de que la magnitud sea mayor o menor, pero la película es compartida por todas las mediciones. Entonces, ¿a qué atribuís ese descenso? ¿Cómo lo explicás? De vuelta, presunto descenso. Presunto descenso. Presunto descenso. Entonces, es difícil explicar. Tuve un premio Nobel de Economía que decía, antes de empezar a explicar los hechos, por favor, confirmen si en realidad los hechos son hechos. Pero no tenemos forma de confirmar. ¿Me estás obligando? Sí, la única herramienta que tenemos para confirmar. El domingo lo vamos a confirmar. No, no, para confirmar lo que fue pasando en estos meses, desde junio, julio, agosto, hasta ahora. Lo que te dije hace un minuto, si me hubieras hecho esta pregunta en este mismo momento, antes de la interna, me hubieras pedido que te explique por qué íbamos a perder consanguinidad y por tanta diferencia. ¿Cómo aprendiste rápido a ser político? Y realmente hubiéramos hecho una reflexión poco útil, porque creo que recién el domingo vamos a saber, y estoy dispuesto, yo no solamente voy a hacer un análisis crítico de nuestro desempeño, sino que como académico, porque hasta hace 15 meses eso es lo que era, voy a agarrar un látigo con clavos y me lo voy a pegar en la espalda, porque los académicos nos autoflagelamos. En caso de que se dé eso. En caso de que se dé eso, y yo creo que no se va a dar. Entonces, preferiría simplemente, Nacho, justamente porque soy un académico y un analista, no teorizar explicaciones sobre algo que yo creo que no va a ocurrir. Bien. Yo creo que sos más político que académico ahora, y es lógico, porque lo que sos en este momento... No, no, soy político hoy, no rehuyo. Claro, vos no querés avalar esto, porque obviamente no te conviene, pero independientemente de eso, yo te voy a plantear hipótesis, ya que vos no la decís. Factor Pedro Bordaberri, el haberle dicho no, tanto vos como Julio Maracén Guineti, al hecho de que abriera una lista dentro del Partido Colorado. ¿No pensás que te pudo haber hecho perder votos por derecha? Nuestros microdatos, porque nosotros trabajamos muy sistemáticamente, nos dicen que no. Que eso no fue un factor relevante, que al contrario, lo que la gente percibió es no solamente conocer nuestro proyecto de país, sino cómo tomamos nuestras decisiones. Y yo valoro a Pedro, tanto a nivel personal como a nivel político. Eso no está en cuestión. Simplemente que en el momento en que estaba entrando, luego de haber anunciado su retiro, luego que por nueve meses mucha gente, son miles de personas en todo el país, habían dejado esfuerzo físico, emocional y financiero para que el partido quedara organizado, para comparecer a las internas, darte media vuelta y decirle a toda esa gente, mirá, ¿sabés qué? Nada de esto valió, ahora barajamos y damos de nuevo. ¿Por qué eso? A ver, ¿por qué nada de esto valió y barajamos y damos de nuevo? Pero, ¿por qué Pedro Bordaberri, si se tiraba con una lista, podría estar invalidando el esfuerzo que hicieron los demás? Porque esto se entiende cuando uno está dentro de la política. Porque si Pedro hubiera lanzado una lista al Senado, se hubieran desarmado la forma en que las internas dejaron organizado cómo el Partido Colorado iba a comparecer a la elección nacional. Qué listas a diputados, en qué orden... ¿Por qué vos decís que algunos se habrían ido con él? Si habrían ido con él los que no lograron buenas ubicaciones en la corriente de Sanguinetti y en la mía. Hay una encuesta que tenemos que leer que manejó Pedro Bordaberri y me gustaría compartirla, donde, claro, lo que hacía él es auscultar la opinión pública según los distintos partidos políticos. La probabilidad de votar al Senado a Pedro Bordaberri según simpatía política. Entonces, es interesante esto, ¿no? El verde es que seguramente votaría a Pedro Bordaberri si se tirara cuando hicieron la encuesta en aquel momento. Fíjate que los que tienen la intención de voto de Cabildo Abierto, 33% decía que seguramente votaría a Pedro Bordaberri, 38% que podría llegar a votarlo. Es un porcentaje muy alto. Del Partido Nacional, 26 y 42. Bueno, del Partido Colorado, 42 y 37. Entonces, viendo esto, que fue un estudio que él encargó, son muchos votos, y sobre todo pensando en Cabildo Abierto y en el Partido Nacional, ¿no? ¿No es lógico deducir que esa gente, si Pedro se hubiera tirado en el Partido Colorado, y bueno, tenía más chance de votarte a vos que de estar votando a Manini eventualmente? Acá hay dos aspectos. Uno de cálculo electoral, que es este. Nosotros preferimos privilegiar lo que era justo al cálculo electoral. Y la gente tiene que saber que esa es la manera como vamos a proceder. Que Pedro, después de haber anunciado que se retiraba, y haber hecho que Sanguinetti con 83 años, y yo, porque de golpe si Pedro se hubiera quedado yo no estaría, y miles de personas más que se organizaban alrededor del anuncio de su retiro, no era justo entrar en las semifinales si no competiste en los cuartos de final. Más bien era perturbador para el partido. Ferturador por ese trasiego de dirigentes que se podía dar, ¿no? Que se desorganizara todo lo que se organizó después de nueve meses de trabajo, y de hecho había una efervescencia y un optimismo en el partido muy grande. Bueno, claro. Y hasta dónde... Entonces, eso es cálculo electoral, que la gente sepa que para nosotros no es todo cálculo electoral. Hay ciertos principios de justicia, pero eso ni siquiera es así. Sí, el fenómeno que ha habido abierto, Nacho, es un fenómeno complejo. Ya quiero hablar de eso. Es un fenómeno que tiene que ver con una imagen simplificadora, en mi opinión, de autoridad. De alguien que viene a imponer autoridad en el medio del relajo. Sí, es lo que dice Manini. Manini se para y ya va a traer una cierta cantidad de votos solo por el hecho de ser la imagen de algo que es simple pero falso. Vengo a imponer autoridad en el medio del relajo. Esperá que me anoto eso. Simple pero falso. Ya vamos a retomar el tema que ha habido abierto. Pero volviendo al razonamiento, que entiendo lo que decís, ¿no? Lo que privilegiaste a la hora de decirle a Pedro no. ¿Qué es más importante? El cálculo electoral. Bueno, el cálculo electoral en definitiva es la chance de que vos llegues a ser presidente de la República. Es eso lo que está detrás del cálculo electoral. Y yo, con el diario del lunes me dirás, pero hoy viendo lo que está pasando, y capaz que el lunes mismo te lo digo una vez que tengamos las resultados de las elecciones, o los propios colorados, algunos de ellos te pueden llegar a reprochar y decir, bueno, vos privilegiaste que no hubiera un trasiego de dirigentes, o cuidar, que estos no se enojaran, o mantener el clima dentro del partido, en el mejor de los casos, pero no los intereses superiores del partido, que es llegar a tener la mejor votación con todos sus hombres. No hay interés superior que lo que ungieron las urnas en las internas entre los que compitieron, entre los que competimos. No hay ningún interés superior. ¿No es superior que el partido colorado llegue al gobierno? No, no es un interés superior, no a cualquier precio. Jorge Valle me decía eso. Mira, Ernesto, acá no se trata de ganar. Acá de lo que se trata es de ser una fuerza de cambio, de empujar por los cambios hipotargables que el país precisa. Acá de lo que se trata es de defender, primero y antes que nada, los ideales. Esto no era lógico, no era justo. De hecho, mirá, como yo soy nuevo en esto, dije, voy a consultar al doctor Sanguinetti, que es un bagueano en todo esto de los asuntos de cómo funcionan las internas de los partidos, ante el planteo que hacía Pedro, que de hecho, si vos lo hubiera querido, él hubiera podido sacar la lista de todas maneras. Bueno, pero si Sanguinetti y vos le bajaron el pulgar. No le bajamos el pulgar, le dijimos que no nos parecía ni el momento, ni la forma, pero que creíamos que él iba a ser una persona fundamental para el partido. Vos hablás de ideales, como que esa fue la razón por la cual le dieron esa respuesta. Lo ideal está bien, es relativo, cada uno puede llevarlo, no llevarlo, opinar si los ideales pasan por ahí, no pasan por ahí, cómo los prioriza cada uno, como te decía, cuánto vota el partido. Pero también hay otra versión y ni a vos ni a Sanguinetti les convenía que Pedro se tirara porque basados en esas mismas encuestas y la bancada que tuvieran sus sectores iba a haber, obviamente, menguada porque él les iba a robar legisladores. Eso es un hecho también. A nosotros diría que prácticamente ninguno. Bueno, a Sanguinetti... A nosotros ninguno, porque no te olvides, Nacho, que el 70% de las personas que votaron a Ciudadanos en la interna no votaron al partido Colorado en octubre del 2014. ¿Y a Sanguinetti sí? El votante de Ciudadanos se autodefine con enorme claridad, de hecho, como voto como de centro. Somos el sector dentro de los partidos que tiene más autodefinición de centro que cualquier otro sector dentro de cualquier otro partido. A Sanguinetti sí, le sacaría una buena tejada. Entonces, hubiera sido un pasamanos entre alguien que estuvo compitiendo en las internas con 83 años, habiendo sido presidente dos veces, recorriendo el país, levantando al partido porque Pedro anunció que se iba, diciéndole, simplemente no era lógico ni justo, Nacho, pero hoy Sanguinetti representa lo que representa porque habiendo sido presidente dos veces, su puesto de hoy y su rol de hoy se lo ganó en las urnas. Está bien. Yo creo, y muchos analistas estiman que esta caída del partido Colorado en parte sí se puede ver afectada por haber dejado ir a Pedro Bordaberri y que muchos votantes de derecha entonces optaron por Cabildo Abierto. ¿A qué atribuís vos el crecimiento? A Pedro no lo dejamos ir. Bueno. Y no se fue, él anunció que va a votar al partido Colorado. ¿Cómo le querés llamar? Que en esta ronda electoral y en este ciclo no podés entrar en las semifinales, esto no es el ATP, se entra desde el principio o no se entra. Bien, él no lo tomó muy bien, ¿no? Pero vamos a recordar un pasaje. Un poco enojado, pero ya se le va a pasar. Un pasaje de una entrevista que dio Bordaberri. Ernesto Talvi me llamó hermano de la vida, elogió mi trabajo en el Parlamento, hablaban de que era un activo del partido. Y entonces, bueno, creí que el beso era para mí, el beso que mandaba la princesa. Y como el murguista, pensé de qué mejor forma puedo ayudar. Y bueno, me cortó con la mirada indiferente. A ver, fue la pasada de las bromas, él entendió que no era conveniente. Yo cuando llegué a la reunión, ya me habían dicho de lo que había hablado con Sanguinetti y lo que habían resuelto con Sanguinetti antes de hablar conmigo. Me cortó con su mirada indiferente, hermano de la vida, le había dicho. Es verdad, ¿no? El día que ganaste las internas en uno de los discursos que diste. Por supuesto. Reconozco su trabajo como legislador, su integridad, su inteligencia. ¿Viste Arocha la caricatura que hizo? Vi la caricatura de Arocha. Por la espalda, ¿no? En todo caso, no sé si eso se refiere a mí, pero en todo caso, lo mío fue de frente. Cuando Pedro vino a hablar conmigo... Dice que ya habían hablado con Sanguinetti antes, eso es verdad. Claro que tengo que hablar con Sanguinetti antes de reunirme con Pedro. Sanguinetti había participado en la interna, era parte fundamental de este proceso. Le digo, Pedro me pidió una reunión, doctor, lo llamo para avisarle, es lo que corresponde. Le dije a Pedro lo que pensaba de frente y le dije, mira, Pedro, separemos lo personal de lo político, lo personal desde el afecto. Lo político, déjame decirte con claridad y honestidad lo que pienso. Eso es lo que dije. Lo que le dije, lo que hablé con Sanguinetti fue lo primero que me planteó. Y le dije, mira, lo que hablé con Sanguinetti es lo mismo que te voy a decir a ti. Así que fue planteado de frente. No creo que eso se refiera a mí, esa caricatura, pero en todo caso, si se refiriera, no es lo que pasó a Pedro. Lo que había que decirle, se lo dije mirándolo a los ojos, es como suelo proceder. Bien. Con respecto a Cabildo Abierto, que veníamos hablando, ¿a qué atribuís vos el aparente crecimiento que se ve en la intención de voto de acuerdo a lo que marcan todas las encuestas? Creo que tiene mucho que ver con cosas que están pasando en el mundo entero. Las sociedades modernas se han complejizado de una manera tremenda. La gente ya no tiene las certezas que tenía antes. Antes nacíamos, nos formábamos, trabajábamos toda la vida en lo mismo y si era posible, en el mismo lugar, y nos jubilábamos. Quien tiene hijos, adolescentes, sabe que esa vida ya no es más así. Entonces, los chiquilines se van a formar para esa vida, pero para quienes estamos en transición, que ya somos adultos, ese mundo ha generado mucha angustia, muchas faltas de certezas y yo creo que todas las propuestas simplistas que de alguna manera te retrotraen a ese mundo de certezas que ya no existe, tienen un mercado, tienen un mercado. O sea, vos decís que los Cabildo Abiertos son propuestas simplistas. Digo que es un fenómeno de simplificación de la realidad. ¿Por qué? Porque sí, porque es esta idea de que aquí hay alguien que es la imagen de la autoridad que viene a poner orden en el relajo y no hay mucho más. ¿Vos leíste el programa de Cabildo Abiertos? Sí, sí, lo leí de punta a punta. ¿Y que no hay nada ahí? Hay expresiones de deseos. Lo haremos, tendremos. Yo invito a los ciudadanos a que lean el programa del Partido Colorado Un Pequeño País Modelo. Son tres cosas. Es un proyecto de país, es un modelo de sociedad en la que queremos vivir, es un programa de gobierno y es un conjunto detallado de acciones, un mapa de ruta de cómo vamos a llegar de aquí a allá. Aparte de tener un equipo, un gran equipo político, técnico y profesional, una renovación casi total y completa de los cuadros para llevar ese proyecto adelante. Eso es lo que se necesita realmente para gobernar una sociedad que es compleja y por ende que las soluciones no pueden ser imagen o simplificación, tienen que ser acordes con la complejidad que todas estas decisiones tienen. Bien, pero de la mano con lo que decís vos, canaliza el sentir de muchos. Ignacio Suaz-Nabra, director de equipos, en una entrevista dijo el descontento de muchos no es capitalizado por los partidos fundacionales. Y bueno, para esa gente de Cabildo es una oportunidad porque entre los tres partidos tienen chance. Evidentemente es así, si un partido tiene intención de voto, tiene intención de voto porque está canalizando lo que sienten muchos uruguayos. Nacho, mirá, si esto es así y no es lo que dice Nacho, a quien no solamente aprecio sino que respeto, es consistente con lo que yo estoy diciendo. Yo simplemente estoy dando una explicación del descontento. Y el descontento está generado por esta angustia que de alguna manera produce el tener falta de certezas. Pero mirá, mirá los datos que recién me mostraste. Si el partido colorado votara igual que en la elección anterior, yo creo que va a votar bastante mejor que en la elección anterior. Entonces, yo hice la cuenta del resto de los partidos más chicos, más o menos en la intención de voto andan parecido a la elección anterior. Si el partido colorado votara igual o mejor que en la elección anterior, en lo que tú me mostraste estaría votando igual. Y los partidos más chicos están igual, ¿cómo es que Cabildo Abierto tiene 10, 11, 12 puntos? Y hacemos la cuenta, es muy simple. Por eso este fenómeno no se está analizando bien. El que baja en intención de voto respecto del 2014 es el Frente Amplio y el Partido Nacional. Así que quien realmente ha capitalizado el descontento al que habla Nacho de Manini es a costa del Partido Nacional y del Frente Amplio, no del partido colorado. Ahora, a la interna del partido colorado ha habido un cambio en la geografía de sus votantes. Como nuestra propuesta es profundamente ballista, hemos atraído ballistas que en octubre del 2014 votaron al Frente Amplio, frentistas desencantados y perdimos algunos votos por derecha. Ahí está, puede haber ido a un derrame, claro. No es que directamente del Frente y del Partido Nacional todos pasaron a Cabildo Abierto, sino que... La geografía del partido colorado es hoy muy distinta a la de sus votantes. Un partido es finalmente las personas que nos votan. Y por ende, hemos vuelto a hacer un partido de raíz ballista. Estamos ubicados en el centro político, no porque yo lo diga, porque el 70% de nuestros votantes se autodefine como de centro. Y por ende, vamos a jugar un rol muy fundamental en el futuro, ya sea como parte de la coalición del cambio, que esperemos que se consolide a partir del primero de marzo, ya sea como una oposición no cavernícola, no talibán, al Frente Amplio sin mayorías parlamentarias. Bien, ya vamos a hablar de eso. Terminando con Cabildo, vos el 11 de octubre dijiste algo en la misma línea de lo que estás manejando ahora. El problema es que cuando además de agregar gente a la mesa de la eventual coalición, se agrega gente que tiene visiones que son muy distintas, entonces la negociación se complica. ¿Se puede complicar la negociación, decís vos, con Cabildo abierto así, en esa eventual alianza? Mira, Nacho, si tú me permitieras que eligiera yo y no los ciudadanos, a mí me hubiera encantado que fuéramos los dos partidos fundacionales los que tuviéramos 50% más uno de los votos y pudiéramos conformar una coalición de gobierno que reemplace a lo que hoy nos gobierna, que está agotada, terminada, cansada, sin ilusión, sin capacidad de encarar ningún desafío que plantea el porvenir. Tenemos un montón de problemas ya y tenemos una coalición absolutamente paralizada por sus desacuerdos internos. Acá se precisa un cambio y estamos claros. Ojalá hubiera podido ser el Partido Nacional y el Partido Colorado porque más allá de matices, diferencias históricas, diferencias de proyectos, programas, elencos, tenemos un tronco que nos une de una manera bastante profunda. Somos liberales, democráticos y republicanos, no es poca cosa. Quiero compartir palabras tuyas. Entonces, solo para terminarte, Nacho, hay que tener en cuenta que hoy Manini parece ser una realidad, va a tener representación, va a tener que ser parte de esa coalición, pero no nos ponemos a olvidar de algo. El Partido Nacional y el Partido Colorado van a ser mayoría clara en esa coalición y por ende le van a marcar la identidad a esa coalición. Yo no sería parte de una coalición en la que Manini fuera mayoría porque nos siguen distanciando muchas cosas, pero si es la minoría dentro de una coalición en la cual el Partido Nacional y el Partido Colorado van a ser mayoría clara, bueno, nos vamos a sentar y tratar de... Si vota mejor que vos también. Sí, sí, claro, pero la suma del Partido Colorado y Nacional van a ser mayoría clara. Quiero compartir brevemente algunos de los conceptos que vos vertiste en distintas notas sobre Cabildo Abierto y Manini Ríos. El ex comandante de jefe y hoy candidato a presidente Manini dijo que no se podía permitir darle trabajo a los inmigrantes cuando había uruguayos desocupados en comentarios que a mí me lucen xenófobos y complementamente alejados de nuestras tradiciones. A nosotros con Cabildo Abierto por ahora nos separa un océano. Él quiere ir por un partido nuevo y yo le voy a salir a marcar la cancha porque me está fragmentando el sistema. Las democracias que funcionan, Emiliano, funcionan si hay partidos fuertes. Si el general Manini no está Cabildo Abierto no existe. Yo por lo que peleo es por tener tres partidos fuertes, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, con programa, con proyecto, con propuestas, con equipo. Ojalá que esos tres partidos logren por sí solos las mayorías necesarias y no precisemos a nadie más. Duro todo lo que dijiste, ¿no? Y de alguna manera, yo no voy a decir que cambiaste tu punto de vista, pero sí quizás, en atención a lo que parece una evidencia clara de los votos que va a tener, has dicho que, decir, ah, no, no me quiero sentar con esto, has dicho, vamos a ser parte de una coalición que esté integrada eventualmente por el general Manini, por supuesto. Esto lo dijiste el 17 de octubre. Es interesante, Nacho, que todo eso, si tuviera que decirlo, lo reiteraría, pero hay algo que no se dijo que es muy importante, que dije siempre, yo voy a trabajar para que el 27, los partidos que tenemos más afinidad, en particular los partidos tradicionales, pero también agregaba al Partido Independiente, de Pablo Mieres, tengamos el 50% más une, simplemente porque veía en ese proyecto coincidencias que iban a ser más fácil construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna y que yo siento que tenemos necesidad urgente de cambiar, de cambiar, porque el país no puede seguir en la dirección en la que va. Y entonces, si es necesario, cabello abierto, porque se previsan los votos, esas diferencias quedan de lado. Lo decía entonces, vamos a esperar el 27 de octubre a ver qué representación parlamentaria tiene, es un partido nuevo. Si los votantes lo ungen con representación parlamentaria, nos sentaremos a la mesa a conversar y veremos si podemos pulir nuestras diferencias, que siguen siendo grandes. La gente se olvida del Frente Amplio, porque el Frente Amplio comparece a la elección como un solo partido, pero es una coalición de partidos y sectores donde conviven gente que piensa que Venezuela y Cuba son democracias pintorescas y originales y gente que ahora se anima a decir tarde que Venezuela es una dictadura. Convive gente que cree que la lucha de clases es el elemento organizador de la sociedad y socialdemocracias, gente que piensa como la socialdemocracia es europea y que repudia esa interpretación de la historia. ¿Y las diferencias tuyas con Manini vos decís que son similares del mismo tenor? ¿Hay diferencias? En algunos aspectos pueden serlo, por ejemplo, en el tema de los inmigrantes. Mi padre es un inmigrante. Él se retractó, porque lo que dijo, lo dijo, y después se retractó y yo valoro que él se haya retractado. Pero a nivel de principios, del Cabildo Abierto y el Partido Colorado, ¿vos ves que hay diferencias de fondo? ¿A nivel de principios? Sí. Nosotros somos un partido, y hoy con nuestro regreso al vallismo liberal, progresista e internacionalista, y Cabildo Abierto es un proyecto nacionalista, conservador y corporativo. Entonces hay diferencias en el principio. No hay muchos antecedentes, es más, no sé si hay algún antecedente de alguien, que 15 minutos después de ser relevado como comandante en jefe del ejército, lanzara su candidatura política. No creo que haya... Hubo muchos ex, digamos, miembros del ejército que fueron célebres, empezando por el general Sereñi, pero 15 minutos después, en el Uruguay siempre hubo una separación muy tajante entre lo militar y lo político, y yo creo que esto es un fenómeno que por lo menos para los estándares uruguayos, yo miro con prevención y con cautela, pero a la vez digo, la realidad manda, yo quiero el cambio, tenemos que construir un proyecto de cambio, y si el general Manini tiene los votos, nos vamos a sentar a la mesa... A pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias, pero que el ciudadano sepa, no nos vamos a pear de ningún principio ni de ningún valor que sea sagrado para un payista, así de simple. Sí, yo pensaba, en este caso las diferencias de principio pasan en segundo plano por el interés general, vos se me invocabas los ideales para privilegiar eso en la interna del partido de Colorado y que entonces no se compareciera a Pedro Borrador. La justicia. Los ideales, te lo decía a propósito de lo que me decía Valle, que no todo en la vida es ganar, ni ganar a cualquier precio, pero sí te invocaba la idea de que la gente puede saber de que en ese caso, entre el cálculo electoral y optar por lo que yo creo, quizás estuve equivocado, que era justo, opté por lo que me pareció que era justo con primero y antes que nada, con quienes fueron a las urnas el 30 de junio y que ungieron a quienes compitieron en esa elección y nos pusieron en los cargos de responsabilidad que nos pusieron. Desde el Frente Amplio, algunos te han criticado, ¿no? De hecho, bueno, uno de ellos fue Mario Vergara. No, pero por esto justamente, ¿no? Hasta hace pocos días, decía Mario Vergara, Ernesto Talvi de Manini lo separaba un océano, que escuchamos eso. Hoy parece que es más parecido a un hilito de agua que se cruza más fácilmente. Mario tiene mucha ironía y mucho sentido del humor que celebro. Pero es verdad que está dispuesto a cruzar el océano ahora. Lo conozco hace muchos años. Las diferencias, acabo de decir, siguen siendo oceánicas. Las diferencias, si Manini fuera mayoría en la coalición de gobierno, prácticamente harían imposible que nosotros formamos parte de ella. Pero siendo el Partido Colorado y el Partido Nacional, mayoría clara en esa coalición, siendo quienes vamos a marcar la impronta y la identidad de esa coalición, creo que vamos a poder trabajar con el general Manini de la misma manera que Mario Vergara lo hace con Andrade, con Cose, con todos aquellos que celebran a la dictadura venezolana y que hoy celebran prácticamente como un gol la tragedia que están viviendo nuestros hermanos chilenos. Por favor. Ya voy a hablar de Chile. A ver, un argumento que manejabas que es ya de ciencia política, me parece a mí, decías que la democracia se debilita con la atomización, decías vos, ¿no? De muchos partidos. No tengas dudas. Sí tengo dudas. Y de hecho leía justamente Ignacio Suaznavar, ¿no? En esa misma entrevista donde expresaba algo que para mí es lógico. Dice, siempre es bueno que haya actores que logren canalizar adentro del sistema democrático las insatisfacciones ciudadanas. ¿Por qué el hecho de que surja un partido nuevo como Cabildo Abierto, ¿no? Y que capitalice la intención de voto atenta contra la democracia? Me hace gracia porque a pesar de que me dijiste que soy un político, ahora me preguntas si me tratás como un académico porque ahí me estás haciendo debatir con un gran académico. Entonces, lo que de vuelta, lo que dice Nacho, no es incompatible con lo que digo yo. Si hay actores dispuestos a jugar por las reglas que canalizan la insatisfacción, es mejor que se canalice en manifestaciones callejeras o con golpes de Estado o con otro tipo de cosas. Mejor que... Ah. Mejor que... Que haya partidos que canalicen las insatisfacciones. Tic, lo que dijo Nacho. ¿Y Cabildo Abierto por qué no? No, no, ¿por qué no? Sí, canaliza... ¿Y por qué decís que es peligroso para la democracia? Digo que la fragmentación es, no peligroso, dije, debilita la gobernabilidad. La fragmentación de partidos debilita la gobernabilidad. Lo pongo por nuevo, pero eso es lo de la democracia. Lo que debilita la democracia. Sí, la fragmentación de partidos al debilitar la gobernabilidad y generar parálisis de decisión, problema, por ejemplo, que tiene endémicamente Brasil. Sí, bueno, España... Puede crear un... Ahora en España, porque España tenía dos grandes partidos tradicionales y la pulverización del sistema de partidos hace... Sí, sí, genera un desgobierno, una parálisis. si los políticos no están a la altura de las circunstancias para generar acuerdos. Esa es la otra condición, ¿no? Mirá, Nacho, los cursos de negociación son realmente extraordinarios. Cuando tú tienes dos personas negociando, ya es gigantescamente complejo. Cuando agregás un tercero, el problema se vuelve exponencialmente complejo. No es que es un poquito más complejo, porque hay uno más en la mesa. ¿Sabés por qué? Porque en el momento en que dos se pueden aliar contra uno, la negociación se complejiza de maneras incomensurables. Sí, seguro. Es simplemente un hecho de la realidad. Bueno, Nada, entonces... Pero otro, voy a decir bienvenido sea, porque ese partido está canalizando y está representando a miles de uruguayos que ahora nos están viendo y que no se sientan representados contigo, ni con la calle, ni con Daniel Martínez, ni con Mieres, ni con Novik. Por eso, y te dirán bienvenido sea. Esto fortalece la democracia porque encuentran un partido en el cual se identifican. En ese sentido, si un partido está dispuesto a jugar por las reglas democráticas que organizan la vida de nuestra República, parecería ser que Cabildo Abierto así lo está haciendo, independientemente de que cuestiona a nuestra justicia y bla, 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 digamos, entonces está bien, me parece bien que esas frustraciones se canalicen a través de un partido que de otra manera se canalizarían por otras vías. Y por eso estoy diciendo, si tiene representación, si canalizó voluntades, nos vamos a sentar a la mesa. Es todo lo que dijimos siempre. Después del 27 de octubre hablamos, pero hasta el 27 de octubre yo voy a trabajar para que esas voluntades que hoy canaliza Cabildo Abierto encuentren en los partidos establecidos, en los partidos con trayectoria y con historia esa vía para canalizar su disconformidad. Mirá, Nacho, yo soy nuevo en política y no sabes el enorme valor que tienen los partidos que tienen historia y trayectoria. ¿Sabés por qué? Porque yo soy nuevo en política porque yo no puedo hacer lo que quiera. Yo estoy acotado por un partido que tiene órganos, que tiene instituciones. La gente sabe que aunque yo sea nuevo yo no puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Eso es un riesgo que existe en Cabildo Abierto? En todos los partidos nuevos que tienen un fuerte vamos a decir impronta personalista y personal. Ese es el riesgo. Es el riesgo. Ahora, todo partido nuevo alguna vez tiene que haber surgido. Pero bueno, cuando uno tiene instituciones que tienen 183 años de vida que son parte del ADN como el Partido Nacional y Colorado, parte del ADN de la República, de la identidad del país, yo las valoro. ¿Te preocupa que Manini, lo dijiste al pasar, diga que el fiscal le está haciendo mandados al gobierno? Sí, me preocupa. Me preocupa porque la justicia del Uruguay podrá tener defectos. pero es una justicia independiente. Pero habla de los fiscales, el sistema judicial podríamos decir, pero no es poder judicial. ¿Vos crees en la independencia de los fiscales? Yo creo en la independencia de los fiscales y de nuestro poder judicial. Creo que como toda organización humana puede cometer errores e incluso puede haber irregularidades. Y en este caso en particular, en el caso de Manini Ríos, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece que cometió la omisión de denunciar, el delito de omisión de denunciar? Mirá, Nacho, he dicho esto y esto es lo que voy a decir. Me parece muy injusto de mi parte opinar sobre esto cuando yo simultáneamente estoy compitiendo con el general Manini. Entonces, todo lo que diga puede ser interpretado como un intento de desacreditar a alguien con quien yo estoy compitiendo y por ende... Sí, bueno, pero es un tema de actualidad. Pero te digo lo que dije en su momento, que eso ya está en una audición que se puede encontrar muy fácilmente, así que puedo repetir lo que dije en su momento y es que por lo ocurrido en este caso Gabasso, el general Manini va a tener que darle muchas explicaciones a la ciudadanía. Bueno, dar muchas explicaciones. El tema frente a la justicia, o sea, ¿vos considerás entonces que estuvo omiso en hacer lo que tenía que hacer? Considero que va a tener que darle las explicaciones a la justicia. La justicia está representando a la ciudadanía. En nuestro programa hace unos meses te preguntaron ¿con quién tenés más afinidad? ¿Con Manini o con Daniel Martínez? Contesté porque como académico me preguntaron ¿es cierto que usted tiene más afinidad Juan Chiguni con Daniel Martínez con Manini? ¿Sí o no? Y como era sí o no, dije sí. Hoy me arrepiento de haber dicho sí así sin más. Tengo muy poca afinidad con ambos pero puntualmente tengo más afinidades en algunos temas como por ejemplo el tema educativo con Daniel Martínez. Pero pasando raya, hablando todos los temas políticos, institucionales, económicos, sociales, ¿con quién tenés más afinidad? ¿Con Daniel Martínez o con Manini? Daniel Martínez es el Frente Amplio institucionalmente. El Frente Amplio funciona como bloque político y electoral. Mis afinidades con el Frente Amplio son como bloque político-electoral donde fundamentalmente mandan el MPP y el Partido Comunista. Tengo escasísimas afinidades. Con el ala socialdemócrata del partido que yo no la puedo separar del resto del partido que hasta ahora representó el ala astorista. Obviamente que tengo más afinidades que con Manini pero el ala socialdemócrata del Frente Amplio pertenece a un bloque político que funciona como bloque y donde el MPP y el Partido Comunista llevan la voz cantante. A la calle también le preguntaron sobre esto. Me gustaría que repasáramos lo que contestaste vos y lo que dijo la calle a ese respecto. ¿Se siente más afinidad ideológica con Daniel Martínez que con Guido Manini Ríos? Sí. ¿Te sentís más afín política ideológicamente con Manini y Ríos que con el Frente Amplio? Hablemos de políticamente y no ideológicamente. Políticamente sí. Políticamente sí. Políticamente sí. Ideológicamente no. Ya, complicó la respuesta Luis. Claro. Yo contesté sí. Pero vos entendés a dónde apunta. Pero contestaron lo contrario. A ver, explícame que capaz que no lo entendí bien del todo. ¿Qué interpretás vos? Y yo creo que dice ideológicamente es una cosa políticamente en lo pragmático en las políticas a implementar sí se siente más cerca de Manini. Bueno, se siente más cerca interpreto en el sentido en el mismo sentido en que puedo sentirme yo y es que entre la continuidad y el cambio nosotros estamos claramente del lado del cambio simplemente porque sentimos que este proyecto está terminado, agotado. Mirá, Nacho, por la razón casi más elemental porque hace 15 años que está en el poder y el poder desgasta, burocratiza y a veces corrompe. Así que es hora de que el Frente Amplio pase a los cuarteles de invierno y que los partidos que hemos estado en la oposición tengamos la chance. El partido Cabildo Abierto así como el partido de la gente y así como el partido independiente son parte de la oposición y es entre estos partidos y de acuerdo al peso relativo que tengan en las urnas que vamos a tener que conformar un proyecto alternativo y una coalición política que le dé viabilidad. Yo tengo realmente mucha confianza de que va a poder salir un proyecto bien interesante. Vos hablabas de cómo el partido Colorado contigo ha tenido una nueva impronta más de centro si se quiere. Vos te definís como un liberal progresista. Sí, hace 20 años que me defino así. Muchos entienden que le has hecho algunas guiñadas a los desencantados del Frente Amplio que de hecho han venido a vos. Eso me parece que tus datos... 70% de los que nos votaron no votaron al partido Colorado en octubre del 2014 la mayoría ex vallistas y frentistas desencantados que en octubre del 2014 habían votado al Frente Amplio. Y también se puede decir que algunas de esas guiñadas fueron correspondidas últimamente por Daniel Martínez. No sé si lo percibiste. Sí, sí, lo percibí. Él ha hablado de las similitudes que tienen ustedes. De hecho, vamos a recordar algunas palabras del candidato del Frente Amplio. La calle de Pou se plantea como un poco líder de oposición y hasta muestra los programas de los otros partidos. Sin embargo, por ejemplo, en educación uno lo lee y uno ve que de repente tal vez está más cerca de la propuesta más cerca. Tiene más coincidencia con la propuesta del Frente Amplio que con la propuesta del Partido Nacional. Ahí no tengo ninguna duda. ¿Vos tenés alguna duda? Sí, tengo. Daniel está haciendo pícaro. Está bien. Está haciendo su juego. ¿Qué juego? Y el juego de hacer guineadas porque sabe que el Frente Amplio si gana no gana con mayorías parlamentarias y que va a necesitar que alguien le dé gobernabilidad y en última instancia miran al Partido Colorado como quien puede darle esa posibilidad. O antes de eso que algunos votantes tuyos en el ballotage lo vayan a votar a él. Mirá, acá en educación ¿qué es lo que habla? El doctor Lacalle se manifestó a favor de la propuesta de Edu I21 de transformación educativa. Lo mismo el doctor Mieres. Lo mismo yo. Creo, si no me equivoco, que me perdone Mario si me estoy equivocando, Mario Vergara. Daniel Martínez como suele ocurrir, está a favor y en contra de la misma cosa. Así que no es como te digo una cosa te digo la otra, sino que estoy a favor y en contra a la misma vez. No podés estar bien con Dios y con el diablo. Nunca lo escuché decir de manera contundente, mirá, esto sirve como base porque trabajaron por tres años más de 80 técnicos en una propuesta con la que tenemos matices porque nosotros tenemos nuestra impronta. Está allí nuestro candidato a vicepresidente Robert Silva que es el tipo que más sabe en educación del país. Así que claramente nosotros tenemos ideas propias. Pero hemos dicho esto sirve como base para un acuerdo que va más allá de partidos porque ahí trabajaron gente de todos los partidos. O sea que no hay más afinidad entre el Frente Ampli y vos que la que tenés vos con los partidos de la oposición. No solamente no hay más afinidad como te dije antes con el Partido Nacional tenemos una afinidad filosófica más allá de nuestros matices y diferencias que es que venimos de un tronco liberal, democrático, republicano. Eso es algo fuerte. Es algo pesado. A ver, vos hablás de la picardía de Daniel Martínez. Vos sos pícaro también me parece. Sí, a ver. Decime si no vamos a recordar alguna de tus declaraciones hablando de estos blancos con los que tenés el tronco común y lo vas a votar con las dos manos en el caso de que vayan al balotaje. Talvi salió a diferenciarse de la calle Pog y critica sus ideas. En Mercedes el economista se refirió a la ley de urgente consideración que miró a la calle Pog del Parlamento como una lista de supermercado de 500 artículos sobre economía, salud y seguridad. Y dijiste más, nuestro proyecto es una hoja de ruta del futuro con un rumbo. Y luego, dice, el día anterior en Colonia había sido más explícito aún y manifestado que su propuesta de gobierno era transparente y no tenía nada que esconder. Pa, lista de supermercado, la ley de urgencia de la calle Pog ¿eso fue una picardía o es lo que pensás verdaderamente? A Luis le he dicho personalmente, mira Luis, la ley de urgencia como dispositivo jurídico me parece una herramienta potencialmente útil para un país, Nacho, que el primero de marzo se va a tener que plantear transformaciones profundas. El próximo gobierno no puede hacer la plancha. El próximo gobierno tiene que encarar cuatro o cinco temas fundamentales para poner en orden las cuentas públicas, reactivar el empleo, revertir la fractura social, el desastre educativo y el grave problema de inseguridad que hoy tenemos. ¿Vos conocés la ley de urgencia de la calle? No en detalle. ¿Y por qué le llamas de lista de supermercados? Bueno, porque conversamos, creo que dije, pero a veces te puede escapar la lengua, no puede ser una lista de supermercados, no dije, es una lista. Porque esto no recoge una charla, sino que dijiste un acto. En los actos sí se va la lengua. En los actos capaz que se te va la lengua. La ley de urgencia como dispositivo jurídico nos parece que si le queremos dar trámite rápido, porque eso es todo lo que es, hay gente que la llama de emergencia, no es emergencia, es urgencia, está en la constitución, la gente la usó cuatro veces, el doctor Valle la usó dos veces, en fin. No, 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 no es nada para rasgarse las vestiduras, es un dispositivo interesante si tú necesitas marcar muy al principio de un gobierno la impronta. Si en los primeros 90 días o 120 días dejaste marcado las principales transformaciones, nos jugamos la suerte de esa eventual ley en su contenido. O sea, ¿qué te parecería? No lo podemos medir por el número de artículos, lo tenemos que medir por la calidad de lo que contiene, no por peso. Nada más. Y de lo que conoces, ¿qué podés decir hoy? Porque yo le pregunté acá a la calle que tenía la ley de urgencia y le dijo básicamente lo que dice nuestro programa. Tenemos visiones un poquito matices como tenemos con Luis, por suerte, no somos lo mismo porque eso es lo que enriquece una policía. Él tiene virtudes que yo no tengo y creo yo tener virtudes que él no tiene. Vamos a poder formar un muy buen equipo porque nos complementamos. Esto es la ley de urgencia, él cree que hay algunos detalles que tienen que ir allí y yo creo que tenemos que apuntar más bien a las cuatro o cinco grandes transformaciones. Pero, de vuelta, no hay nada que no se va a poder resolver conversando. Y hoy, ¿no decís que es una lista de supermercado? No. No debe serlo. No debe serlo. No lo midamos por el número de artículos, miramos por la calidad de su contenido. Supongamos que se te fue la lengua en el acto de Mercedes. Se te fue la lengua también el 4 de octubre. A ver, ¿qué? Cuando, bueno, resistir el archivo es lo más complicado. No, no, está muy bien. Tal Luis señaló que con los blancos tenían matices y diferencias, acá es lo que me está diciendo, y criticó que propusiera un gobierno para evolucionar en referencia al primer eslogan del nacionalista. ¿Evolucionar hacia dónde? Vamos para abajo, hacia el fondo del abismo. Lo que necesitamos es al partido que sabe gobernar. Y dijo que los colorados no tenían una sumatoriedad de propuestas sino un modelo de país, mapa de futuro y rumbo. ¿Evolucionar? ¿Hacia dónde? Bueno, yo creo en esto, de verdad, más allá de que, digo, de la forma en que uno lo dice en los actos, puede ser un poco distinta por el género, pero, pero, en esto sí creo. creo que hay un matiz con Luis. ¿No tiene un rumbo hacia el cual evolucionar? No, no, en el tema de evolucionar y transformar. Yo creo que nosotros genuinamente tenemos primero y antes que nada un proyecto de país en mente, un modelo de sociedad. ¿Y él no? Creo que Luis es más pragmático que yo en ese sentido. Que Luis, como ve que hay una coalición compleja, dice, bueno, acá va a haber que matizar muchas visiones, entonces acá hay que ir... en una nota de hoy el observador dijo que en esa negociación donde hay que conceder no estaba dispuesto a resignar su esencia, o sea... Me parece muy bien y de hecho el que gane, al que le toque ganar, hoy las encuestas están indicando eso, pero digo, la última encuesta se va a saber el domingo y de verdad no es fácil para las encuestas hoy tomarle el pulso al humor ciudadano. Se dice entre los que saben que uno de cada tres votantes decide su voto en los últimos tres días, no solamente quienes no decidieron, sino que quienes ya decidieron pueden cambiarlo, entonces es muy difícil realmente invocarle, pero el que gane es mano, Nacho, el que gane dice, y esa es la ventaja de ganar, que uno le marca la impronta, mira, acá está mi proyecto, acá está lo que yo propongo y los demás que integren la coalición van a poder hacer sentido su voz, van a poder marcar acuerdos y diferencias, seguramente van a transformar eso que venga primero, pero el que movió primero siempre tiene una ventaja y eso lo sabemos desde el ajedrez, el que arranca con blancas arrancó con una ventaja. Vos tenés una coalición, está bien, pero igual tenés tus requisitos, supongamos, a la hora de negociar una eventual coalición, como indican las encuestas, con la calle, como presidente, ¿tenés alguna condición sine qua non? Yo diría que la condición sine qua non no es una en particular, sino la actitud transformadora. Los 136 liceos, que están tus alados, 136 liceos, ¿sería una condición sine qua non para apoyar esa coalición? Creo que no pongo condiciones sine qua non, vamos a apoyar la coalición y vamos a tratar de hacer valer nuestro proyecto y nuestras ideas, y tener algún ministerio. Pero nos vamos a... Mirá, este es el orden, Nacho, es el orden que Jorge Valle arregló con la calle Padre. Primero, vamos a ver qué proyecto de país y qué programa de gobierno le ofrecemos a la ciudadanía para el 24 de noviembre. Después, nos encargamos de ver quiénes van a gerenciar, por ende, quiénes van a ocupar los cargos para gerenciar este gobierno y en eso espero que sean los más calificados y los mejores porque el Uruguay presosa de sus mejores talentos para sacar hasta el país del pantano. Este país está contra las cuerdas, Nacho, no nos engañemos. Yo sé que lo he dicho muchas veces, mil, lo digo mil dos, no mil uno para no haya confusiones con las listas. La mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en los cinturones de pobreza. La enorme mayoría se caen del liceo. Sin educación los condenamos a la informalidad, a la changa, al delito, a la droga. Se nos está descomponiendo la sociedad. La aritmética educativa es cruel. Si esto sigue así, en pocos años el Uruguay va a ser irreconocible. Si todavía el país que vive y vibra dentro de nosotros es ese pequeño país modelo que construyó y soñó Valle de Ordoñez al que llegó mi padre, es porque tenemos todavía memoria fresca algunos de aquel Uruguay de clase media, amable, justo, de oportunidades. Lo vamos a perder. Si gana el Frente Amplio definitivamente... Si gana el Frente Amplio y no puede, como no ha podido encarar tres o cuatro transformaciones entre ellas, primero y antes que nada la transformación educativa, el país no tiene futuro, el Frente Amplio gastó toneladas de plata en la educación, metió 43 mil personas de las 70 mil que entraron en la educación, lo muestran como una virtud, multiplicamos por dos el número de funcionarios por alumno en la educación en los últimos 14 años. Nacho, multiplicamos por tres el presupuesto por alumno en los últimos 14 años. Y uno diría, qué bien, ¿qué obtuvimos al cambio? 14 años y 1.200 millones de dólares de los contribuyentes más destinados a la educación, que los chiquilines aprenden menos en el liceo que hace 14 años y en primaria es infinitamente peor, aprenden mucho menos que hace 14 años. ¿Cómo hiciste? Contame cómo hiciste para meter tanta gente, para invertir tantos recursos y que te vaya peor que hace 14 años. No es posible esos recursos en manos aptas con lo que hoy gastamos podemos producir mejoras notables en la educación y yo lo ilustro con esto, le pusieron plata, recursos humanos y financieros, nafta a un coche que tiene la batería fundida. Si no le cambiás la batería el coche no anda. ¿Y la batería cuál es acá? La batería es cambiar la forma en que uno la educación se gobierna, por eso vamos con una ley de educación. ¿Estás de acuerdo que, como dice la calle, los sindicatos no tengan representantes en los organismos de dirección de la educación? No son los sindicatos, son los docentes que votan a sus representantes como hay listas sindicales que más tienen el emblema del PIT-CNT. Entonces se le llama a listas sindicales. No son sindicales, son representación de docentes que eligen a sus representantes. Robert Silva, de hecho, es uno de ellos que se le coló al Frente Amplio por la puerta de atrás. Un colorado que los docentes quieren y que votaron para que los represente. Nosotros vamos a seguir. Esta reforma que vamos a hacer es para los chiquilines, son nuestro centro. Ellos son los que vamos a preparar para la vida y a los que vamos a sacar de los cinturones de pobreza y para los docentes. Nosotros vamos a hacer esta reforma. Van a tener voz, pero quienes van a tener voto van a ser las personas designadas por el gobierno legítimamente electo y que tienen que tener veña del Senado para estar allí. O sea, los gobernantes representan de la ciudadanía y los representantes de los trabajadores no tendrán voto. No gobernarán pero tendrán voto. Pero no voto. Eso es un cambio con respecto a las reglas actuales. Las reglas no es un cambio radical pero es un cambio. Pero los docentes se pueden quedar tranquilos. Hemos recorrido el país hablando con ellos. Robert ha hecho de sus últimos años de vida casi que un estilo en saber cuáles son los problemas y las preocupaciones de los docentes. La enorme mayoría de los docentes apoya la reforma educativa que nosotros estamos planteando. van a trabajar con mucho más ilusión y con mucho más estímulo. Bien. Tenemos que ir a un corte pero me quedan varios temas para plantearte. Vamos a ir a lo económico después de la tanda porque si no eso es muy árido y me interesa entrar en profundidad. Chile también por ejemplo. Claro, claro. Están de moda. Pero yendo a lo político y terminando con lo que estamos hablando. Hay muchos analistas que entienden que en tu discurso ha habido giros. Primero hiciste la guiñada a la izquierda te vino bien porque captaste desencantado de frente amplio después te separaste ahora últimamente te estás viniendo más hacia el centro a la derecha estás en muy buena relación con los partidos tradicionales y que digo yo detrás de una intención del catch all de tratar de captar de todos lados podés estar terminando en un lose all en perder como muestran en las encuestas de haber perdido por derecha como decías vos por un lado al haberte tirado hacia la izquierda y ahora estar perdiendo quizás algunos que venían de la izquierda también. Lo de los giros discursivos lo dicen algunos analistas dicen que no han logrado resultados puede ser que esa estrategia puede ser visto como errática y en definitiva dejar a la gente con cierta incertidumbre que al final no sé si tira para acá o tira para allá y entonces no lo votó Nacho mira esta tu primera hipótesis de por qué caímos en las encuestas porque yo no di ninguna fue por el tema de Pedro tu segunda hipótesis que apareció recién ahora es por los giros discursivos son preguntas más que hipótesis no no pero está bien está bien una pregunta basada en una hipótesis posible yo tengo cuenta de Twitter yo desafío y le pido a cualquiera que revise mi cuenta de Twitter y vea si ha habido algún giro discursivo nosotros éramos mantuvimos el discurso hemos sido implacables con el frente amplio pero no cabernícolas nosotros no somos talibanes no vivimos en un país de talibanes el frente amplio son nuestros adversarios nos separan cuestiones muy fundamentales con algunos grupos los que controlan hoy el frente amplio pero finalmente estamos en este barco todos juntos somos parte de una misma comunidad así que nunca no son enemigos no somos enemigos somos adversarios adversarios incluso ideológicos pero adversarios al fin así que nuestro nuestro críticas al frente amplio fueron consistentes a lo largo de toda la campaña desde el primer momento dijimos y así lo mantuvimos y también se nos critica por eso por no haber virado el discurso y atraer al votante de derecha que presuntamente se hubiera estado fugando nosotros dijimos lo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía desde el día uno es un proyecto de país nos definimos como liberales progresistas internacionalistas dijimos el tipo de sociedad en la que creemos que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a priorizar la gente sabe de nosotros si cuando no me conocía nadie Nacho Nacho la gente le preguntaban Talvi decía ah el de los 136 Liceo ah el que dice nuestro petróleo es el campo nosotros le estamos diciendo a la sociedad el tipo de sociedad en la que queremos vivir en lo que creemos de manera auténtica yo creo que para darle certezas a la gente por ese diagnóstico que yo te hacía es lo que la gente precisa no es que le simplifiquemos el mundo porque el mundo es complejo es que aceptemos toda su complejidad y le digamos esto es lo que vamos a hacer auténticamente este es el país en el que queremos vivir y esto es como lo vamos a lograr y la gente es increíble cuánto sabe del tipo de país que queremos nosotros yo desafío a los ciudadanos que me digan una sola idea de Daniel Martínez que le haya quedado tintineando en el leído de qué tipo de sociedad quiere vivir a ver que me cuenten una sola idea una entonces hemos sido enormemente consistentes porque creemos que la autenticidad es lo que la gente quiere porque eso le da certezas y en algunas cosas concretas sos muy crítico con el Frente Amplio bueno con la inseguridad la inseguridad te quiero hablar de la inseguridad porque generó también mucho ruido incluso en la interna de tu partido que uno de tus asesores como Diego Sanjurjo elogiara a Bonomi de hecho hay una nota en la diaria donde refrente de seguridad y tal y dijo Eduardo Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido eso genera un terremoto dentro del partido colorado no elogiaste a Bonomi pero lo hizo tu asesor en materia de seguridad ¿cómo explicás esto? lo explico de manera muy simple nosotros en Ciudadanos antes de que se consolidaran todos los equipos del partido colorado atrajimos 300 técnicos y profesionales extraordinariamente capacitados y competentes Diego entre ellos que recién viene de terminar su posgrado en Europa y se integró a este trabajo podría estar enseñando en alguna universidad en Europa y a mí me gusta tener académicos en los equipos que miran las políticas públicas de una manera global me gusta también tener gente de la trinchera que tiene experiencia por eso tenemos y compartir que Bonomi entonces lo que te digo yo no le pedí a mis asesores y a todos los equipos no les quiero comprar la conciencia les quiero que quiero que me ayuden a dibujar el futuro a nadie le pedí carnet de militancia a nadie por eso atrajimos a tanta gente valiosa nuestro referente en agro es Eduardo Blesina Carlos María Uriarte me dijo mirá mi abuelo peleó con Aparicio soy blanco no me importa Carlos María y hoy está con nosotros como uno de nuestros dos principales referentes en agro yo no estoy de acuerdo con eso he dicho que la gestión de Bonomi no se puede tildar de ninguna otra cosa que un fracaso no porque no se haya intentado simplemente porque los resultados están a la vista pero si elogiaste a Gustavo Leal quien va a ser su sucesor si el Frente Amplio gana dije que Gustavo Leal era un técnico capaz y que tenía coraje eso es lo que dije resiste el archivo vamos a ver el archivo Gustavo Leal vamos a ver el archivo a ver que dijiste sobre Gustavo Leal quisiera que la gente valiosa que hoy está se quedara y he nombrado a algunos Gustavo Leal quien no lo quisiera tener Talvez dijo tener a Leal sería un lujo bueno creo que se equivocó honestamente porque creo que Leal es Bonomi Leal hace 7 años que está en el Ministerio del Interior con Bonomi o sea Leal es Bonomi me hizo con la rañada que manes que manes y Leal es Bonomi no digo porque Leal ahora parece como la gran novedad hace 7 años que está con Bonomi y ahora acaba de descubrir cómo se va a bajar a Rapiña bueno no no honestamente creo que él es parte de este fracaso por más que ahora bueno se quiera aprender otra cosa Sanguinetti opina que te equivocaste al elogiar a Leal Leal lo elogié como técnico por su coraje es lo que dije ahí y después de eso Martínez anunció que mucho después de eso que le iba a nombrar Ministro del Interior por ende pasó a ser una figura política no una figura técnica y por ende queda como dice el doctor Sanguinetti automáticamente asociado al fracaso de Bonomi pero sigue siendo una persona valorable entonces que te gustaría contar con él por sus capacidades si yo me tengo que sentar con Leal para tratar de de ver cuál ha sido su experiencia por qué no me voy a sentar con él a tratar de de lo dije también de algunos miembros de técnicos sí también económicos pero en cuanto a Leal los operativos mirador que se hicieron palomares y en otros no te parece algo positivo lo dije en su momento una respuesta tardía en la buena dirección en la buena dirección en la buena dirección que no terminan por completar la tarea o sea entran el operativo involucra a todos los que tienen que involucrar está basado en tareas de la inteligencia que tenemos que hacer incluso con más intensidad pero finalmente cuando el operativo se termina el delito se recrea en cuanto a la actuación pública que tuvo Leal entonces ¿cuál es tu evaluación? mi evaluación es la misma que la del doctor Sanguinetti él es la parte del ministerio del interior yo no te estoy preguntando de eso yo te estoy preguntando de las cosas que hizo Leal que por supuesto lo que más ha llamado la atención han sido estos operativos sí a ver Nacho ahí es como digo la responsabilidad política no la tiene Leal la responsabilidad política la tiene el ministro del interior Leal es un técnico y de hecho no sé muy bien y lo he dicho que hacía al frente de esos operativos es un civil en fin dice que los coordinados bueno en fin lo que estoy diciendo es que es una persona que tiene capacidad técnica que tiene experiencia y que tiene coraje pero él trabajó junto a Bonomi y el fracaso del ministerio del interior de Bonomi ahora que él es postulado como su sucesor le queda endosado no puede venir ahora a redescubrir la pólvora porque lo que no se hizo durante estos años no es pensable que se va a hacer no se hizo bien durante estos años no es pensable que se va a hacer a partir de ahora te pregunté a vos por Leal y escucharon tus palabras vamos a escuchar que dijo Leal cuando le preguntaron sobre vos como no porque Talvi hace 90 días en un programa radial y después frente a todos los medios en la puerta de esa radio dijo que yo era una persona inteligente corajuda y que me quería tener en el equipo porque teníamos el mismo diagnóstico sobre el tema seguridad incluso me tentaron para que colaborara con algunos partidos políticos y resulta que ahora las cosas que eran buenas hasta hace 90 días son horribles entonces Talvi me va a tener que mirar a los ojos y decirme cómo puede decir dos cosas tan diferentes en tan poco tiempo bueno no puede mirar a los ojos pero en la cámara acabo de decir Gustavo Gustavo vas a ser el futuro ministro del interior pasaste de ser un técnico a tener responsabilidad política si gana el Frente amplio hoy sos bueno lo lamento pero así son las cosas ¿te hubiera gustado tenerlo en tu equipo? como el hijo ¿le dijiste eso? Dije que y lo he dicho mil veces que es ridículo que el país se reinvente cada cinco años y que la memoria institucional que adquiere la gente valiosa se pierda yo tengo un ejemplo formidable de eso que lo pongo siempre el economista Carlos Stenery que jugó un rol muy fundamental entre otros en la salida de la crisis del 2002 con quien además por quien tiene un gran respeto profesional y un gran aprecio lo nombró el primer gobierno del doctor Sanguinetti como representante financiero en Washington el doctor Lacalle padre lo confirmó lo confirmó Sanguinetti en su segundo mandato lo confirmó Valle y lo confirmó el primer gobierno del Frente Amplio ¿qué quiere decir eso? que si tú tenés y Carlos todo el mundo sabía que es Colorado Colorado pero y bueno pero es Colorado pero es un servidor público de esos que uno quiere tener como Ariel de Abril son servidores públicos por excelencia bueno se puede aplicar a Leal el mismo criterio se le puede aplicar a Leal se le puede aplicar a Germán Camil que es el que hoy maneja la deuda se le aplica a Azucena Arbeleche Azucena estuvo como directora de la unidad de deuda durante casi todo el gobierno del Frente Amplio y hoy es la futura ministra de economía del gobierno del doctor Lacalle entonces pregunto Azucena era blanca y estaba trabajando con un gobierno frentista lo mismo Carlos digo ¿por qué el país tiene que destruir capital? Germán Camil está graduado en Michigan es doctor maneja la unidad de deuda es tremendamente capaz sus papás viven al lado de mi hermana el papá es hincha de muerte de Peñarol tiene todas las cualidades digo ¿por qué vas a liquidar a gente que de golpe es valiosa y que puede seguir trabajando por el país? me tengo que ver una tanda me están diciendo ¿tenés hambre? no tenemos tenemos una tanda y después me avisó a acordar al debate con Oscar Andrade porque nos pusieron cositas el camerino también atendido bueno si tiene el hambre les cuento que llegó a Uruguay Búfalo Resto donde además de sus clásicas chicken wings ribs y mollejas ahumadas por varias horas nos sorprenden con sus burritos texanos seguía Búfalo en sus redes Búfalo con doble F mirad Búfalo van a ser las 12 de la noche y seguimos en este mano a mano con Ernesto Talvi acompáñennos y hablando de acompañarnos les quiero decir que acompaña residencias y calidad de vida es el lugar que te mereces para cuando llegues a la madurez una decisión que vos podés tomar ahora por vos mismo informate al 0800 8939 miralo yo te entiendo las enfermedades los problemas la vejez siempre nos parece que es algo que les pasa a otros uno no está preparado para pensarse a sí mismo así lo va pateando para adelante claro que te entiendo pero ¿sabes qué? pensalo por vos y para no depender de otros mañana hoy que estás muy bien pensá en cómo querés vivir tu madurez y en cómo merecés vivirla con todo lo que trabajaste acompaña presenta acompaña residencias y calidad de vida por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez informate 0800 8939 de vos depende cómo querés que te cuide cuando seas mayor bien acompáñanos ahora a la segunda parte de la entrevista con Ernesto Talvi estoy viendo una cantidad enorme de mensajes de hecho bueno el rating también que están pasando minuto a minuto somos el programa más visto y es lo que genera en la recta final de la campaña tener acá a los principales candidatos vamos a ver ahora qué es lo que la gente querría que te preguntáramos y en lo posible las cosas que no haya respondido tratar de contestarlas a lo largo de este tramo y a Ernesto Talvi que le preguntaría el proyecto de país que quiere porque el país está caído entonces necesitamos un nuevo proyecto digan un poco las propuestas sobre las cosas que le preocupan a la gente la inseguridad también la falta de empleo en general los problemas serios que tiene el país y no lo que hay de fondo realmente los problemas que tenemos si no se va a poner muy triste si no si no llega al balotaje y a Talvi le preguntaría porque yo vi las noticias y leí que quería una policía de las películas o algo así le preguntaría a qué se refiere con eso exactamente le preguntaría la parte económica cómo podemos progresar económicamente sobre todo fuentes de trabajo bueno él tiene un proyecto país dice a ver de muchas cosas a ver qué tipo de economía en caso de que ganara si viene para el país Ernesto Talvi si él tiene la fórmula mágica por qué no lo utilizó cuando estaba en el Banco Central y trabajaba ahí por qué no utilizó muchas de esas cosas para para solucionar los problemas económicos del país bien vamos a ordenar porque hay mucha cosa de la inseguridad algo hablábamos leal bonomia etcétera pero la reforma de vivir sin miedo cuál es tu postura nosotros no estamos ensobrando yo le dije a Jorge Larrañaga que aunque valoraba su esfuerzo por mantener el tema que entendíamos que que había dos problemas con esta reforma el primero diría que tiene que ver con el hecho de que estamos usando la constitución para algo que en su enorme mayoría no son temas de rango constitucional ni de carácter constitucional y que los vamos a cristalizar y que luego si las cosas no salen como está previsto es muy difícil cambiarlos no podemos estar constitucionalizando todo la constitución es la carta magna tengámosle un poquitito de respeto y lo segundo porque porque la mayoría de las cosas que se proponen en esa reforma son cosas que que ya se pueden hacer pero te parecen bien el asesoramiento nocturno te parece algo bueno el allanamiento nocturno me parece algo bueno se pueden hacer allanamientos nocturnos en la medida que no sean de hogares si no si es una boca de distribución de pasta base en un hogar eso es un comercio de pasta base no es como lo interpretan los jueces de hecho pero está bien el allanamiento te parece bien yo solo entiendo que si solamente fuera el tema del allanamiento nocturno que requiere de una reforma constitucional si ese fuera la única pregunta estaría de acuerdo pero tiene un montón de otras cosas no entiendo ahora las otras cosas conceptualmente yo digo si se votara una ley vos darías el voto para que hubiera cadena perpetua revisable para los violadores y asesinos de niños ya hay cadena perpetua en el Uruguay 30 años hay algo hay algo hay algo cadena perpetua revisable menos que lo que hay hoy 30 años más 15 años de medida de seguridad una persona puede estar 45 años preso si entró a los 25 sale a los 70 la diferencia de la reforma de la reña es que preceptivamente sí o sí en el caso de alguien que violó y asesinó a un niño no es que el juez puede es que debe sí o sí darle esa cadena perpetua revisable entonces frente a eso como concepto si fuera por ley estarías dispuesto si fuera por ley yo creo que de vuelta lo que ya tenemos es tanto o más fuerte que eso así que no veo necesidad de cambiar no lo vería y que se cumpla el 100% de la condena que un juez dé en el caso de delitos graves de delitos muy graves lo veo bien de hecho en los delitos graves que tienen la máxima pena de 30 años no son excalcerables hoy no pero hay otros que sí delitos graves que puede causar de libertad anticipada algún otro beneficio la libertad anticipada mirá Nacho acá de vuelta para delitos graves que tienen hoy 30 años de condena no hay excarcelación posible no pero hablemos de otros si no son delitos graves es un delito grave una violación es un delito grave y puede tener libertad anticipada hoy no si tiene 30 años de condena no pero es la excepción tener 30 años de condena por eso digo el que se cumpla hasta el 100% de la pena que es lo que propone la rañada para casos de delitos graves ¿te parecería una ley votable? sí pero diciéndole a la ciudadanía que las cosas no son siempre lo que parecen si vos le decís a una persona mirá no vas a salir nunca más de la cárcel no esto es el 100% de la pena son 6 años igual un juez da determinado delito 6 años de presencia para delitos graves estaría básicamente de acuerdo ¿y la Guardia Nacional? la Guardia Nacional la Policía hoy cuenta con su brazo militarizado se llama la Guardia Republicana no veo por qué tenemos que crear otra Guardia dependiendo del Ministerio de Defensa queremos 2000 efectivos más como pide el 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 plebiscito y bueno pongamos 2000 efectivos más en la Guardia Republicana de hecho en nuestra propuesta ¿y de dónde lo sacamos? ¿de dónde lo sacamos? y mirá nosotros hoy Nacho tenemos uno de los ratios más altos de policías ejecutivos por habitante no es que falten policías yo reasignaría a la Guardia Republicana una parte de los policías de azul eso está en nuestro proyecto pero ¿sabes qué pasa Nacho? a mí lo que más me preocupa de toda esta movida es que de vuelta a una ciudadanía que está indignada con razón por el tema de la inseguridad porque la gente ya no banca más se le dice mirá votá esto que vas a vivir más seguro créanmelo no va a ocurrir la cadena de seguridad es una cadena complejísima seguro se requiere primero efectividad de la policía nada de esto te va a garantizar efectividad de la policía el señor preguntaba policías como los de las películas yo digo no la de Hollywood sino la de la serie de danesas inglesas policional subacterno con formación terciaria nosotros necesitamos una policía bien entrenada bien formada bien remunerada y bien equipada para cumplir con dignidad y efectividad su labor hoy eso no ocurre la propia policía te dice con ciclo básico y seis meses de entrenamiento en la jefatura departamental no estamos preparados para cumplir con efectividad la labor segundo elabón la justicia penal si vos sos efectivo al pescarlo que hoy no lo somos hay una sensación total de impunidad vos lo haces sentar por una puerta y salir por otra porque tenemos un problema de implementación del nuevo código de proceso penal porque no hay recursos suficientes para la fiscalía y porque la fiscalía y la policía están peleadas cuando la policía son los ojos y las manos de los fiscales en el territorio bueno tenemos un problema porque lo agarraste acá y lo dejaste salir por allá y si hiciste todo bien y pecaste a uno y lo procesaste juzgaste y condenaste condenaste por el tiempo que me está diciendo seis años y yo te lo mando a un infierno humano que son nuestras cárceles a un lugar de castigo a una escuela del crimen seis años después esa persona va a salir más violenta más conectada con redes criminales de lo que entró pan para hoy hambre para mañana queremos recuperar la seguridad saben que precisamos no soluciones simplistas dicotómicas blanco y negro cabeza inteligente eso es lo que nuestro programa le ofrece a la ciudadanía cabeza inteligente en todo lo que se la vuelve en la cadena cualquiera que falle quienes apoyan la reforma proponen eso también de hecho en tu partido Sanguinetti acaba de decir que va a votar lo acaba de decir en sobra con el diario del país del domingo me llegó la lista 2000 con la papeleta del sí me llegó la de subía también que tiene la papeleta del sí nosotros él decía que vos te equivocaste ¿cómo seguía la frase esa? él dijo que yo me equivoqué en una apreciación y yo digo que él se está equivocando en esto pero por suerte entre personas inteligentes y que analizan la realidad y la ven por suerte hay matices la verdad que a mí las unanimidades no me gustan ni dentro de la familia me gusta que haya unanimidades a mí me gusta que mis hijos me lleven la contra de hecho aunque no me gustara me la llevarían igual así que no tengo más remedio que aceptarlo así que hago de necesidad virtud pero ¿sabes qué Nacho? de lo mismo que te decía nosotros no nos pidan que le plantemos a la sociedad cosas facilistas no podemos hacerlo los temas son complejos nosotros los encaramos en toda su complejidad y le estamos diciendo a los ciudadanos pueden confiar en nosotros aquí se ha trabajado con inteligencia para resolver problemas complejos con soluciones que matizan y entienden toda la complejidad que la realidad tiene bueno ¿cuál es tu solución para la economía? que es un tema que sale ni que hablar muy sensible para la gente brevemente la clave 1 tenemos que salir a conquistar el mundo como lo hicieron los chilenos sé que vamos a hablar de Chile en algún momento sí, ese pink y cerebro pensé que vas a decir vamos a salir a conquistar el mundo Chile tiene hoy acceso al 86 estamos hablando de tratado de libre comercio apertura comercial negociación por producto reorientar nuestra diplomacia o sea una diplomacia comercial como la que tienen Chile y Nueva Zelanda una gran fuerza de ventas que lo que hace es abrirle mercado a los productos a veces consiguiendo condiciones especiales para algunos productos a veces simplemente promoviendo productos pero la contracara si vos pedís que se abran tenés que abrirte vos no siempre hay que pedir que se abran hay muchos mercados a los que Uruguay hoy no tiene acceso simplemente porque los desconocemos porque no hemos hecho una buena estrategia de penetración son mercados que tienen muy bajos peajes de entrada bajos aranceles y nosotros no les vendemos prácticamente nada bueno, pero el tratado de libre comercio sí supone ese tono real sí, vamos a salir realmente con una fuerza de ventas abrirle camino a nuestros productos para vender productos uruguayos al mundo con trabajo los uruguayos no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo el Uruguay es prohibitivamente caro para producir un país chico precisa mercados grandes y precisa ser competitivo tenemos un estado que gasta mucho y gasta mal como gasta mucho tenemos impuestos altísimos tarifas de la energía eléctrica 10% más caras que la que tiene un productor en Chile Daniel Martínez dice que tenemos la capacidad contributiva de impuestos acorde al país Daniel Martínez está equivocado nosotros tenemos unos impuestos legislados que son de niveles finlandeses por supuesto que no los cobramos entonces lo que se mira es lo que efectivamente recaudamos que no es todo lo que pretendemos recaudar nosotros pretendemos cobrar impuestos finlandeses pero damos servicio a latinoamericanos así que recaudamos como los latinoamericanos porque la gente no es tonta tengo que pagar dos veces lo mismo dos veces por la educación dos veces por la salud dos veces por la seguridad sabes que tenés a un montón de la economía informalizada pero que hay que hacer bajar los impuestos mejorar los servicios las dos cosas nosotros estamos proponiendo redimensionar y rediseñar el estado para hacer las cosas mejor usando menos recursos ahí lo de las vacantes es un factor importante es un factor vos lo que propones es no suplir ninguna de las vacantes que se generen en el estado o sea se jubila alguien destituyen a alguien o se muere alguien por jubilación y fallecimiento eso es un tercio de la vacante a ver a ver y cual no y las en el estado se generan aproximadamente 30 mil vacantes por año si que son por jubilación jubilación fallecimiento destitución renuncia y por finalización de los contratos ajá hay 20 mil y pico de vacantes que se generan porque se terminan contratos ya no hablas de presupuestados solamente sino también los contratos que hay y si vos no renovas simplemente aquellos que fallecen o se jubilan es decir estás respetando derechos adquiridos estos son puestos que van a quedar vacantes porque alguien se jubiló o falleció y con los contratos que harías y con los contratos si las vacantes se producen en lugares donde necesitamos gente entonces reasignaremos en los vencimientos de lugares donde se precisa menos a donde se precisa más a ver expliquemos esto porque algunos dicen entonces si se muere una maestra o se jubila un policía me estás diciendo Talvi que ahí no hay tutía no se va a generar una nueva vacante no se va a cubrir vamos a ver nosotros vamos a cambiar la forma en que se gestiona el Estado esa es nuestra propuesta vamos a gestionar el Estado por metas y objetivos vamos a definir estas son las metas y objetivos que tenemos que cumplir en la educación o en la seguridad estos son los recursos humanos y financieros que precisamos si necesitamos 120 no le vamos a dar 100 pero no le vamos no vamos a tener 50 personas donde se precisan 10 no vamos a seguir con programas que tienen cero impacto y en los que estamos gastando un montón de plata en el Mies hay 450 mil programas nosotros no tenemos idea qué impacto tienen si tienen el impacto que estamos haciendo porque ni siquiera se evalúan y además el método de asignación para ejecutar esos programas a ONGs no es muy transparente que digamos da la impresión de que ahí hay mucho amiguismo de por medio así que nosotros vamos a fijar metas y objetivos y vamos a evaluar a fin de cada año si el Estado está cumpliendo con esas metas y objetivos y si no están cumpliendo vamos a hacer los ajustes necesarios y quien esté responsabilizado por ese programa si no cumplió con las metas objetivas va a tener que ser sustituido pero en cuanto a las vacantes esto es flexibilizar lo que decías antes vos decías no suplir ninguna vacante por jubilación no es lo mismo jubilación fallecimiento destitución gente que salió de su cargo por un motivo pero no todos los maestros que se jubilen o todos los policías que se jubilen que vamos a hacer vos decís que no suplís ninguna vacante de esas no suplimos vacantes de quienes se jubilan y fallezcan a nivel de todo el estado si y si se jubilan acá y necesitamos reemplazarlos los vamos a sacar de los 20.000 contratos que vencen vamos a reaccionar imaginemos vencen el BROW con un contrato del BROW te pago tres profesores y vos decís que esos contratos no son necesarios no son necesarios esos contratos mira si todo lo que hace el estado fuera necesario entonces te pregunto por qué duplicamos el personal por alumno en la ANEP por qué multiplicamos el presupuesto por tres si tenemos peores resultados no cierran las cosas este Nacho este estado gasta mucho nos cobra impuestos altísimos nos cobra tarifas del gasoil y la energía eléctrica son insumos importantísimos en el proceso productivo como no llega a fin de mes en deuda como un adicto y por ende genera un dólar poco competitivo tenemos al aparato productivo bajo agua asfixiado se han cerrado 7000 empresas en los últimos 5 años cuando se le terminó el 5 de oro al frente amplio que es que los precios de los productos agropecuarios que producimos y vendemos hasta el 2014 estaban a precio de oro tuvieron 10 años que no veíamos desde los años 50 y con el déficit que tenemos cómo le podés aflojar la cincha a esas empresas esos uruguayos en materia positiva y de tarifas primero lo que vamos a hacer es marcar un rumbo claro de cómo lo vamos a disminuir vamos a redimensionar y rediseñar el estado redimensionar es que no podemos seguir financiando un estado que cumple mal con sus cometidos y que le impone una asfixia al aparato productivo que implica que se cerraron 7000 empresas y se perdieron 67 mil impuestos redimensionar el estado para poder bajar esa carga impositiva de tarifas y primero y antes que nada el déficit que genera un dólar poco competitivo porque el estado se endeuda en dólares trae dólares al país los vende genera una sobre oferta de dólares y entonces somos el país más caro para vivir el turismo no viene al país más caro para vivir tenemos que bajar el desequilibrio fiscal para que el estado no se siga endeudando y trayendo dólares y generando un desplazamiento por la vía de la falta de competitividad de la actividad privada ¿pero sos partidario de devaluar? ¿de devaluar? ¿así como que sí? no porque una devaluación decretada te genera inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario ¿pero no te preocuparía que aumentara el tipo de cambio? si es por vías genuinas no si es por vías genuinas que es reduciendo el desequilibrio fiscal no me preocuparía tiene que ser un aumento del tipo de cambio que no genere inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario que es lo que está pasando en la Argentina ¿y Uruguay no está atrasado en esos términos? ¿no debería estar el dólar más alto? no puede estar más alto en la medida Nacho que sigamos teniendo el desequilibrio no está claro pero pensando en la competitividad eso por eso es que queremos arreglar primero y antes que nada las cuentas del Estado pensando en la competitividad lo queremos arreglar de una nueva manera genuina mercados competitividad y apuestas estratégicas nosotros vamos a apostar al campo a reactivar cadenas productivas son extraordinarias por rendimiento caridad la arrocera la láctea la ovina que generan mucho empleo en zonas rurales que hoy están devastadas en el interior hay una depresión económica enorme en Montevideo vivimos en una isla la depresión económica que hay en el interior es de enormes proporciones vos te llamás liberal progresista como decíamos hay otros que dicen que vos sos un liberal de pura cepa de los llamados Chicago Boys bueno de hecho si te formaste en Chicago hice mi doctorado en la universidad discípulo de Ramón Díaz definido como neoliberal con todas las letras tuviste cargos de alta responsabilidad en el gobierno de la calle fuiste gerente de política económica del banco central de hecho no te asumís como neoliberal o por lo menos con un pasado en el que si tenías esa filosofía sabes que creo Nacho que las personas a lo largo de nuestra vida evolucionamos recuerdo que Jorge Luis Borges decía solo los imbéciles nunca cambian de idea yo creo que es decir el cotador Astori con quien tengo matices y diferencias pero que he elogiado como el capitán de la moderación del Frente Amplio sin Astori los delirios kirchneristas puede ser que que se instalen Astori evolucionó mucho también y él no quería pagar la deuda externa quería nacionalizar la banca quería reforma agraria quería un montón de cosas que luego yo lo que sí reconozco es que en mi juventud era mucho más ingenuo creía que si bajábamos la inflación arreglábamos las cuentas públicas abríamos la economía en fin que íbamos a tener como consecuencia natural la prosperidad y la verdad que la prosperidad ha hecho ese esquivo solamente 5 países tuvieron el privilegio después de la segunda guerra mundial de pasar del atraso a la prosperidad son todos asiativos Hong Kong Taiwan Singapur Japón y Corea nadie más después países que eran de ingresos medios bajos como España y Irlanda cuando entraron en la Unión Europea se transformaron en países ricos pero redondeando entonces vos decís que evolucionaste del neoliberal que eras a no, no dije eso yo te pregunto dije que evolucioné de creer era liberal el neoliberal es un es un bicho que no existe que fue creado por los enemigos de la libertad para desacreditar para desacreditar yo llevo muy orgulloso el término liberal no sigues siendo liberal entonces sigo siendo liberal y que tiene que ver la maduración que dijiste con el paso de los años que creo que si bien la prosperidad es un es un objetivo que tenemos que seguir buscando siendo que es tan esquivo y siendo que el Uruguay es un país de ingresos medios altos en el concepto mundial primero viene la dignidad es el primer objetivo acá en el Uruguay no puede haber ningún chiquilín que nazca en este territorio que por la vía de la educación pública y por eso la educación y los niños para nosotros vienen primero queremos volver a tener una educación pública que sea orgullo del país un gran igualador de oportunidades constructor de convivencia de ciudadanía y de comunidad que ningún chiquilín que nazca en el territorio de la república deje de tener una oportunidad no importa donde nazca cual sea su geografía familiar económica su geografía del lugar en donde nació no vaya a tener una oportunidad a través de la educación pública eso no asegura que vas a ser un país más rico asegura que vas a ser un país más justo un país menos fracturado un país menos caspado menos agresivo menos violento un país capaz más de convivir en armonía aunque tengamos el mismo nivel de ingreso Nacho tenemos mucho que hacer para mejorar la dignidad con la que viven los uruguayos y hoy la mitad de los uruguayos no viven con dignidad tengo muchos temas y poco tiempo así que te pido brevedad pero hablamos puntualmente bueno desde el principio de los 90 cuando tenías un cargo en el Banco Central y vamos a escuchar lo que Mario Vergara dijo hace unas semanas a ese respecto el que supuestamente el Estado no sé qué bueno en el Banco Central no era de esos lugares donde digamos el sistema político metía a gente de manera indiscriminada no hacía muchos años en el Banco Central la gente entraba esencialmente por concurso no fue el caso de tal vez que entró en una gerencia muy alta en el Banco Central porque Ramón Díaz lo puso mientras él era presidente dicen que entraste por la ventana al Banco Central ¿es así? mira Nacho en el Banco Central a mí me designó por unanimidad el directorio legítimamente constituido para ocupar temporariamente un cargo para llevar adelante una reforma no sé el cargo de gerente de política económica no sé si la asada del directorio tenía ventanas creo que sí pero yo creo que entré por la puerta porque yo he hablado con jerarcas y ex jerarcas del Banco Central y sí me hablaban de la reestructura que fue en el 91 de hecho donde vos primero habías sido nombrado como asesor de Ramón Díaz por el propio Ramón Díaz y luego en esta reestructura sí se te designó es cierto por parte del directorio con esta gerencia de política económica pero es un cargo de línea al que en teoría según la normativa del Banco Central se asume siendo funcionario del Banco Central o por llamado a concurso y vos no eras funcionario porque eras asesor de no tenías esa categoría y tampoco se hizo un llamado por eso Vergara dice que entraste por la ventana y más allá del término así me lo confirmaban estos dos jerarcas y ex jerarcas cargos medios con los que hablé del Banco Central vos estabas al tanto de esa normativa el directorio tiene la potestad de designar a quien entienda que va a cumplir la tarea que se me encomendó que era reorganizar el departamento de política económica que incluía investigaciones económicas política monetaria contabilidad nacional cumplí con esa tarea renuncié y me fui ¿fue el directorio? el directorio me encomendó una tarea mira te voy a contar algo que creo que nunca lo conté le dije Ramón a Ramón Díaz digo me vas a complicar la vida con esto porque digo yo estoy como asesor cumpliendo una función que creo muy útil me llevo bien y bárbaro con todo el mundo aquí en el banco porque yo soy de remangarme y trabajar con todos y me dijo yo no te traje acá para hacerte la vida fácil acá estamos haciendo una reestructura para que haya la gente que trabaje tenga el empleo en exclusividad en el banco central vamos a mejorar las remuneraciones necesito que el corazón del banco que es la gerencia de política económica se reorganice te pido que hagas esa tarea el directorio me la encomendó la cumplí renuncié y me fui no tengo vocación por ser funcionario público bien tú escribiste un tuit bastante polémico hace unos meses que levantó polvareda en relación al desempleo solo uno este levantó mucha polvareda dijiste la cifra de desempleo del gobierno es un espejismo el real es más alto hoy que cuando asumió el frente en 2005 y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13% es que desde 2005 el frente de empleo agregó 70.000 empleos públicos te decía que preciso brevedad es un tema muy engorroso capaz y más para después de las 12 de la noche pero fue la forma más acertada técnicamente certera y profesional de expresar lo que vos querías expresar porque he hablado con varios economistas que dijeron disparate total una locura quemó su capital político economista riguroso de serio entendés por qué no te lo tengo que explicar vos sabés cuáles son los argumentos y los reconocidos entiendo entiendo perfectamente es un argumento contrafáctico perfectamente legítimo hoy tenemos 350.000 personas con problemas de empleo los desempleados los subempleados que quieren trabajar menos horas y no pueden más horas y no pueden y los 30.000 que se desalentaron ya no buscan empleo entonces cuando le preguntan usted está buscando empleo dice no no porque no dice porque no aparece como un desempleado agregale 70.000 personas más a una economía que no solo no está creando empleo lo está destruyendo y serían irían a engrosar la gente con problemas de empleo pero estos 70.000 que ingresaron al Estado que vos bien decís que ingresaron al Estado desde el 2005 desde el 2005 la economía sí tuvo momentos obviamente de viento de cola de crecimiento o sea muchos de ellos sí podrían haberse justificado y podrían haber ingresado en ese tiempo mira de los 70.000 43.000 entraron en la educación acabamos de decir que bueno eso tampoco quiere decir que ninguno de los 43.000 se necesitara si hay más grupos si hay más clases si hay más docentes se necesitan pero se necesita que a cambio de ese esfuerzo que le pedimos a los contribuyentes haya un resultado del otro lado lo mismo lo que se critica es que vos digas que de esos 70.000 empleos públicos ninguno era necesario digo que si esos 70.000 empleos públicos no se hubieran generado y es un récord histórico haber aumentado en 25% la plantilla de funcionarios públicos en momentos en que los recursos abundaban y por ende había plata para pagarlo hoy el país no tiene plata para pagarlo Nacho no el concepto no tiene plata para pagarlo bueno sabes que es lo bueno prefiero a esta formulación bueno dame por lo menos este crédito gracias a esta formulación estamos hablando del tema bueno y gracias a esto te ligaste críticas como esta de Elvo Candrade a quien conocés bastante bien veamos que dijo Talvi acaba de sostener que va a tirar 50.000 funcionarios públicos después de hacer ese mamarracho de entender que el trabajador público hay que contarlo como desempleado demuestra cada día que pasa la mayor radicalidad de lo que uno puede mencionar que es la fórmula de British School tanto la calle como Talvi vienen de ahí desde una perspectiva de defender de que el mercado es el mejor asignador de recursos dijo la asesora de Talvi en materia de economía no se puede esperar otra cosa de los sectores conservadores que defender el Uruguay de los privilegios bueno ¿cuántos adjetivos? ¿por dónde empezamos? mamarracho british mercado asignador de recursos en fin hay muchos adjetivos vamos a separar la paja la paja del trigo nosotros queremos dignificar al funcionario público Nacho mira 43.000 de esos 70.000 fueron a la NEPA habla con los docentes lo hemos hecho con centenares de docentes a lo largo y ancho del país hablan con Robert todo el tiempo porque él los representa ¿qué tenemos hoy? docentes desestimulados desmotivados cacheteados donde el ausentismo es rampante un sistema educativo donde inducimos a nuestros docentes a faltar y a nuestros chiquilines a desertar 38 de 100 termina en liceo es una vergüenza ¿por qué es lo que usted está diciendo? ¿que querés meter tijeras en el Estado? lo que estoy diciendo no lo que estoy lo que estoy diciendo es tenemos que darle dignidad al trabajo del funcionario público para poder darle dignidad entonces el Estado tiene que funcionar bien para que funcione bien necesitamos un Estado que tenga las dimensiones apropiadas más chico es enorme más fuerte sí pero más chico más chico y más fuerte si nos comparamos con Nueva Zelanda país desarrollado tenemos un Estado enorme que el Uruguay ya no puede financiar sin asfixiar a la actividad privada estamos matando el empleo privado ¿quién se hace cargo del millón 300 mil trabajadores que trabajan en el sector privado que hoy están perdiendo por los miles sus empleos y no los pueden recuperar después que los pierden y los jóvenes que salen a buscar trabajo por primera vez y no lo encuentran ¿quién se hace cargo de esa gente? ¿por qué? porque cuando abundaban los recursos salimos a gastar como si no hubiera mañana y hoy como no podemos financiar el Estado matamos a la gente impuestos a tarifas altas de gasoil y como no llegamos a ese fin de mes nos endeudamos como adictos y generamos un dólar poco competitivo queremos seguir sosteniendo un Estado como este no nosotros queremos un Estado vallista no un Estado frentista no un Estado que gaste mucho y gaste mal sino un Estado que cumpla con sus cometidos de educar de dar seguridad buenos servicios de salud y promover la justicia social pero que no asfixie la creación de empleo privado y eso no supone echar gente como no vamos a echar a nadie ningún funcionario público se lo digo a los ojos puede tener ni el más mínimo temor nosotros vamos a hacer las cosas gradual y humanamente pero le podés mirar a los ojos y a los que tienen contratos asegurarle que lo van a renovar no eso sí que no lo dijiste hoy si hay que reasignar de acá para allá y si hay que no renovarle no lo renovamos vamos a darle a los que vamos a privilegiar aquellos servicios y programas del Estado que nosotros entendemos que tienen que tener prioridad hablemos de Chile vamos a ver unas imágenes bueno las que han recorrido el mundo de hecho ya sabemos en estos últimos días y que por un lado han sorprendido y por otro lado tiene una explicación bastante compleja donde se habla del detonante del aumento del pasaje del metro ahí tenemos más allá del aumento del precio del boleto del metro sabemos que acá jugaron muchas otras cosas estamos hablando del acceso a los medicamentos a la educación el salario mínimo jubilaciones etcétera todas cosas que de hecho el propio Piñera ahora con las medidas que acaba de denunciar está intentando revertir ahí vemos los incendios distintos incidentes vos muchísimas veces has tomado a Chile como referente en una cantidad de cosas entonces el Frente Amplio hizo un spot que podemos compartir a continuación y después te pido tu opinión al respecto Chile 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 el 90% de los hogares no está en condiciones de financiar estudios superiores y necesariamente tienen que endeudarse Chile miren Chile 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 no que lleva el gobierno de Chile son iguales son neoliberales el informe que entregó el Ministerio de Salud con la cantidad de personas fallecidas que se encontraban en las listas de esperas para cirugías o consultas médicas impactó no solo a los parlamentarios ya que se habla que a nivel nacional más de 20.000 personas han muerto esperando ser atendidos en 2016 se informó que 25.000 pacientes fallecieron mientras esperaban atención en listas de espera 1.645.196 personas en lista de espera para una consulta yo me moriría vergüenza si fuera ministra la muerte de gente en lista de espera ¿cómo es posible? el ADN de los chilenos chilenos la chilena una chile como hizo el gobierno chileno chileno la segregación social en chile causó sorpresa al alto funcionario de la onu necesito llamar la atención de los aspectos en que no es el modelo ideal los actuales niveles de desigualdad no son compatibles con el respeto pleno de los derechos humanos chile 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 entonces viendo todo esto ¿por qué chile chile chile? bueno porque lo editaron allí pero sin duda a veces hablaste de chile muchas veces mencionaste a chile no se terminaste ve que mucho control de calidad no tuvo este video pero si nombraste a chile muchas veces es un hecho lo nombro en este momento para entristecerme por la tragedia que se está viviendo nosotros no festejamos la tragedia como un gol el Frente Amplio si lo hace de la misma manera que Tergiversa miente enchastra porque quedarse en el poder a como dé lugar porque el poder es lo que lo sostiene usaron el Estado para acomodar a todo su aparato político y ahora necesitan del Estado para poder perpetuarse en el poder así que perder la elección para ellos es perder la maquinaria y el aparato político que tienen enquistado en el Estado paréntesis Chile nosotros creemos que a pesar de lo que está pasando y que revela tensiones latentes y revela que la sociedad chilena tiene cuestiones que atender de la misma manera que tenemos que atender nosotros nuestros asuntos quiere decir que no tenemos nada que aprender de Chile si la manera en que manejan el dinero de los contribuyentes como ahorran en tiempos de vacas gordas para luego tener reservas en tiempos de vacas la regla fiscal que fue introducida como ley por el primer gobierno socialista de Michelle Bachelet lo otro que admiramos de Chile es que salió a la conquista del mundo hoy tiene acceso preferencial al 86 y medio por ciento de los mercados del mundo sin pagar peaje nosotros solo al 6 y medio así que mandamos trabajadores uruguayos al mundo en lugar de mandar productos con trabajo de los uruguayos ¿sabés quién Nacho empezó ese proceso de apertura y conquista del mundo a través de tratados y distintas formas? el primer el gobierno de Ricardo Lagos del partido socialista chileno las dos reformas que más admiramos y de las que sentimos que tenemos que aprender las llevó adelante el partido socialista chileno ellos también tienen mucho que aprender de nosotros esto es una cuestión de dos días yo digo de Chile tenemos mucho que aprender de estas dos cosas y de hecho las vamos a adoptar y las vamos a adaptar apertura comercial y regla fiscal salir a la conquista del mundo mucho que aprender de ellos ¿y qué tienen que aprender de nosotros los chilenos? y yo creo que al yo creo que a Chile le vendría muy bien una buena dosis de vallismo ¿la distribución del ingreso tiene que ver con eso? la distribución del ingreso ha mejorado en Chile muchísimo pero sigue siendo un país comparativo de países de América Latina y la evolución de lo que es la distribución del ingreso y ahí vemos perdón esta es la pobreza yo te pido la otra pero la pobreza igual es importante porque Chile está penúltimo a nivel de pobreza fíjate que está Uruguay tiene el mejor nivel en América y le sigue Chile pero poneme las gráficas de distribución del ingreso donde se ven las líneas de los distintos países y vamos a ver fíjense acá es complejo pero allá a la derecha están los nombres de los países en la siguiente gráfica podemos destacar la de Chile en particular y vamos a ver que hay un descenso o sea hay una mejora porque el descenso en el índice de Gini implica mejora lo rojo o sea era muy inequitativo y hay una tendencia que ha venido mejorando y que lo ubica así a mitad de tabla en el contexto de América Latina igual Uruguay está abajo del todo somos los mejores siempre ha sido el país con mejor distribución del ingreso en América Latina en el continente más desigual de la tierra o sea que somos los mejores del continente más desigual de la tierra quien crea que en el Uruguay no hay desigualdad yo le pido que mire el mapa de la fractura social el mejor predictor de los ingresos es el nivel educativo en las pruebas que hacen los chiquilines en el liceo el quinto superior de ingresos los resultados podrían ser parecidos a los que obtiene un chiquiline en un liceo de París en el quinto inferior los resultados son los que obtendría un chiquiline en un liceo de Argelia en el Uruguay conviven África y Europa en el mismo lugar si nosotros creemos que por ser los menos desiguales de América Latina no somos desiguales somos brutalmente desiguales somos usando una sociedad brutalmente fracturada y una sociedad fracturada que está poco a poco deslizándose hacia la craspación hacia el enojo hacia la violencia y de hecho lo estamos viendo Chile bueno ahí vemos violencia en Chile también Chile tiene obviamente lo que esto demuestra es que Chile tiene tensiones latentes problemas a resolver quiere decir eso que no podemos aprender de lo que hicieron bien en materia del manejo fiscal y en materia de acceso a los mercados del mundo no sería muy presuntuoso de parte nuestra creer que no tenemos nada que aprender ellos también tienen que aprender de nosotros Claudio Sapelli economista que trabaja en Chile lo conozco muy bien y estudió justamente la distribución del ingreso y me interesa transmitir este concepto porque él habla de cómo sin duda es muy inequitativa la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco en Chile pero cómo también ha venido mejorando y según él en una tendencia que nadie la va a poder frenar y a su vez porque acá hay algo que electoralmente se utiliza mucho es decir ah miren resulta que proponen a Chile porque hay que abrir el comercio porque hay que tener una regla fiscal y ponen como consecuencia el hecho de la inequidad y la mala distribución del ingreso es un error y lo que me decía Sapelli es que no que no están vinculadas una cosa ahí está la consecuencia es más la distribución mejora y también tiene que ver con este modelo económico la distribución mejora y te digo más Nacho si mirás la distribución del ingreso entre aquellos que perciben un salario que están en actividad o sea excluís a la gente que ya está retirada la desigualdad es menor en las nuevas generaciones que es verdad eso por eso dice Claudio que es una tendencia que es una tendencia en el Uruguay pasa lo contrario cuando sacás a los retirados la desigualdad entre los activos es mayor que entre las personas retiradas así que nuestra tendencia ahora que se nos terminó el 5 de oro y ya no tenemos precios agropecuarios por las nubes y por ende todo crece con ese viento a favor nuestra tendencia es a ir construyendo una sociedad cada vez más desigual cada vez más fracturada y por ende cada vez más violenta así que que se hace necesario un cambio muy fundamental en el país y por eso no tenemos duda de que estamos del lado del cambio no de la continuidad bien el momento más complicado en la historia del país ha sido la crisis la crisis del 2002 y más allá de que vos no ocupaste cargos de gobierno allí en esos años previos si habías elogiado la situación del país y muy poco antes de hecho bueno hay documentos tenemos un tape breve muy breve que vamos a compartir y que da cuenta de eso y como bueno elogiabas la situación del país en aquellos años año 2000 creo que a largo plazo el gobierno ha planteado una agenda que realmente entusiasma que da en el clavo el 2002 fue un año que marcó a todos los uruguayos el país vivió la peor crisis financiera de la historia una agenda que entusiasma que da en el clavo que le raste al diagnóstico en 1999 elogié el programa económico del doctor Jorge Valle y lo volvería a hacer cualquier agenda descarrila si dos años después te viene la aftosa de la Argentina que fue la crisis financiera del campo fue brutal el golpe y un año después viene una corrida bancaria en Argentina de fuertes y devaluación y nos hace que como 50% de los depósitos en Uruguay eran de argentinos nosotros heredemos una corrida en la que no teníamos ni arte ni parte si yo hubiera podido pero no había una responsabilidad del sistema uruguayo en las vulnerabilidades a la que estaba expuesto que ahora ya no está de acuerdo es fácil hablar con el diario del lunes de acuerdo a los estándares de seguridad y de prácticas bancarias de ese momento el Uruguay tenía enormes colchones de seguridad de hecho de la crisis del Uruguay y de la Argentina se aprendió mucho si supiéramos en aquel entonces lo que se supo luego probablemente hubiéramos tomado otros recaudos en aquel momento no se sabía entonces no hay ninguna inconsistencia entre haber elogiado la estrategia económica y que todo haya descarrilado en la peor crisis por acontecimientos que de ninguna manera podíamos prever y que nadie previó y de hecho es bastante usual que los economistas no preveamos todo lo que hay puede pasar por delante porque no somos adivinos el ministro Astori dijo que a fin de este gobierno el déficit fiscal iba a ser 2,5% del PBI como se dice es el doble es el doble ese error es mucho peor que cualquier pronóstico al que yo le pueda haber errado en mi vida porque mis pronósticos en todo caso no eran más que eso hoy este error del contador Astori es lo que le está costando al Uruguay que cierren las empresas que se achiquen y que se pierdan fuentes de trabajo así que si hablamos de errores entonces dimensionemos aquellos que realmente tienen importancia yo he hablado con economistas que me dijeron que si es verdad no todos ni la mayoría pero algunos alertaban sobre esas vulnerabilidades que tenía el sistema en cuanto a los encajes en cuanto a la exposición sobre los depósitos argentinos en cuanto a la deuda en dólares una cantidad de cosas mirá por cada dólar y esto es lo que había por cada dólar que había de argentinos el Uruguay tenía un dólar offshore fuera del país para que cuadraran los números eso se tomaba como una caja eran recursos que no entraban nunca al país entonces se consideraba que eso era seguro que nosotros los bancos tenían fondos líquidos que eran equivalentes al total de los depósitos de argentinos el Uruguay tenía unos niveles de liquidez que era igual al 50 a la mitad de los depósitos son niveles de seguridad enormes pero pero con la magnitud de la corrida no alcanzó pero tuvimos una corrida de proporciones épicas pero ahora ¿por qué ahora no estamos expuestos a lo mismo? porque se hicieron cosas distintas porque la regulación bancaria aprende de las crisis la regulación bancaria aprendió y yo he elogiado la forma en que el Frente Amplio y el Banco Central en particular ha llevado la regulación bancaria pero en materia fiscal parece que no aprendemos nos patinamos todo lo que entró en el momento de la bonanza más espectacular de recursos públicos y hoy nos hemos comprometido a gastos que no podemos financiar ¿y en la crisis del 2002 tuviste un papel importante en la salida? yo le yo no me autoasigno un papel importante el doctor Valle me llamó me puso yo estaba llegando de viaje de dos semanas afuera del país me puso al corriente de la situación que se estaba viviendo y le dije mire presidente yo tengo guardado en seres un plan que hemos elaborado con un equipo de gente dos expertos del exterior eso está en el libro de Claudio Paulillo con los días contados y hay un párrafo de hecho donde se enumeran los cuatro puntos que en Suárez tal viatinó a decirle a Valle lo que creía que podía hacer el gobierno mire presidente lo que yo creo que hay que hacer es separar lo que está podrido de lo que está sano le dijo y propuso un plan uno que los bancos internacionales se arreglaran por su cuenta con sus casas matrices dos cerrar cuanto antes los cuatro bancos fundidos dejar asistirlos con recursos del Estado y liquidarlos rápida y drásticamente tres reprogramar por un tiempo los depósitos a plazo de los bancos estatales república hipotecario y cuatro advertirle al fondo monetario que no podía soltarle la mano al Uruguay sino que por el contrario debía ayudarlo para frenar la corrida poniendo una cantidad de plata considerable para respaldar el sistema de pagos evitar así que cayera en un despeñadero y la plata considerable era 1500 millones de dólares que en ese momento se consideraba una cifra imposible de conseguir o sea que vos terroriste con base y le tiraste esa forma el presidente me llamó y le dije déjeme ir a desempolvar esto porque lo habíamos preparado y lo habíamos puesto en un cajón ante la hipótesis se lo conté por teléfono me dijo me gusta puede venir mañana a Suárez a contármelo fui había otras dos personas en esa reunión y delante mío dijo esto es lo que vamos a defender Cairo y Lago por lo que recuerdo del libro de Paulillo son personas que todavía están en la vuelta y tuve el honor de de que Claudio cuando se generó una polémica por esto ojo Nacho el mérito no lo tengo yo el mérito yo no me quiero atribuir mérito yo hice lo que estaba a mi alcance que es simplemente aportar intelectualmente la polémica fue un tweet de Alfie un tweet de Alfie tenemos creo que es eso a lo que te referís porque Isaac Alfie que fue ministro de economía dijo lamento decirlo Ernesto pero en 2002 jamás nadie de quienes actuamos conocimos ni una de las medidas que dices en el observador de hoy que son estas cuatro medidas que hablamos puede ser que el hito no las conociera yo no sé si las conoce o no probablemente no no tengo por qué asumir que no dice la verdad el presidente me pidió que se lo se lo presentara a él me dijo que le gustaba más o menos eso es por donde anduvo la cosa probablemente otros seguramente tuvieron ideas similares y al mismo tiempo pero quienes hicieron el laburo es quienes se tienen que llevar los laureles y el laburo lo hicieron primero y antes que nada Alejandro Achugarri un héroe total y absoluto bueno no fue el que diseñó la salida en particular no pero fue el que logró los acuerdos políticos que fueron muy difíciles de tejer y de hecho el contador Astori apoyó parte de esta salida y es algo que yo le reconozco no era fácil no era fácil apoyar eso en ese momento estaba Julio de Brum en el Banco Central estaba Lito Alfie con la asesoría macroeconómica Ariel Dabrie Carlitos Stenery en Washington y que nadie se olvide de quien era el capitán en medio de la tormenta el presidente Valle el presidente Valle fue el capitán de la salida en medio de la tormenta pero si ese fue nuestro rol aportar lo que entendíamos que debía hacerse y lo que se hizo no difiere mucho de las ideas que tenía no está bien y por qué Mujica hace un tiempo recordando esos años dijo lo que vamos a ver a continuación que cuando el país te precisaba cuando su partido lo precisó Talvin no aceptó y tuvo que ir a Chugarri a vos te ofrecieron el Banco Central la presidencia del Banco Central te lo ofreció el Banco Central y por qué habiendo ido a presentarle esa fórmula que en Ceres tenían ya para salir de la crisis cuando te ofrecen el Banco Central vos decías ah no esto no lo agarro el presidente Valle me dijo Ernesto sé la respuesta a la pregunta pero no me permitiría no hacérsela fue un caballero él sabía cuál era mi respuesta y sabía por qué pero igual quiso hacérmelo cuando me ofreció el Banco Central le dije mire presidente lo que hay que hacer que era eso precisar el respaldo político yo no lo tengo soy un técnico independiente que no tuvo actividad política jamás pero respaldo político puede precisar ministro de economía Chugarri quién fue el presidente del Banco Central el presidente Julio de Brun Julio de Brun no tenía respaldo político venía del pachequismo era presidente de la Corporación para el Desarrollo era parte del sistema yo no a mí se me veía con cierta desconfianza y si de nosotros hubiera salido alguna de esas propuestas yo creo que hubiera sido un pasivo para el presidente de hecho Ricardo López Murphy que duró 15 días como ministro en Argentina siendo un tipo muy sólido y muy bien me dijo mirá Ernesto si vos agarrás esto en el Banco Central yo voy a ser un funcionario longevo vos durás una semana no era el momento ni el lugar la forma en que yo tenía ¿no fue no querer quemarte? ¿y tener miedo a quemarte? Nacho te hago esta pregunta te hago esta pregunta yo estoy aquí sentado contigo porque el presidente Jorge Valle vino a pedirme que asumiera esta responsabilidad recorrió con 88 años el país entero diciéndole a quien quisiera escucharlo que había que apoyarme porque yo iba a renovar el Partido Colorado porque el país me precisaba eso es lo que decía él ¿tú crees por un solo instante que alguien que creyera que vos le escurriste el bulto iba a venir poco tiempo después a ofrecerte asumir esta responsabilidad? y yo te puedo cambiar la pregunta bueno vos estás en esta carrera porque Valle te dijo vos tenés que hacerlo y cuando te pidió ser presidente del Banco Central ¿por qué no dijiste bueno sí presidente? porque creía que en ese momento donde había poca claridad tanto en lo que había que hacer como en la gente él estaba equivocado entonces sí yo hubiera sido un pasivo para él no tenía el respaldo político ni siquiera dentro del propio Partido Colorado no lo tenía bien me quedan muchos temas pero vamos a terminar acá porque es tardísimo lo último Macri también te achacan en esos errores de cálculo que en su momento hablaste del equipo formidable cuando te reuniste de hecho con él a poco asumir y con sus principales referentes Talvi fue a pedirle la receta a Macri equipo formidable titulaba Uy Press y un tuit tuyo interiorizándonos acerca de la situación económica argentina con el presidente Macri y su ministro de economía lo que aquí ocurre es de vital importancia pero formidable ¿seguís pensando que fue formidable? El equipo económico de Macri es un excelente equipo he dicho lo mismo de este equipo del equipo actorista que son gente de enorme capacidad técnica los equipos no son los que toman las decisiones los equipos sugieren y el sistema político por suerte es el que procesa y toma las decisiones el presidente Macri o no pudo o no quiso poner en orden las cuentas públicas decidió que se iba a endeudar y comprar tiempo no fue un poner en orden gradual fue el me endeudo y después veo y los mercados antes de lo que preveían le dijeron mirá no te prestamos más plata porque acá lo que la izquierda dice es ¿ven lo que pasa con los liberales cuando llegan al gobierno? Talvi festejó y mirá ahora cómo está Argentina mira Nacho ahí tuve la suerte de que como conocía al ministro de economía nos recibieron para enterarnos de primera mano sobre la crisis que estaba viviendo la Argentina para saber cómo pensaban manejarla y cómo iba a impactar en nuestro país si hubiera estado otro presidente y otro ministro y me hubieran recibido hubiera hecho lo mismo porque Argentina para nosotros es de fundamental importancia nunca es buena noticia que a la Argentina le vaya mal Macri o no quiso o no pudo hacer los deberes no queremos que a nosotros nos pase lo mismo y mirá Nacho te lo digo con claridad y se lo digo a la ciudadanía si a partir del 1 de marzo quien sea que le toque ganar no plantea un plan creíble para poner en orden la finanza del Estado en poco tiempo vamos a comprometer el buen crédito de la República y el día que se termina el crédito y el Uruguay no puede seguir pidiendo prestado como un adicto y pensar que no se le va a terminar el crédito entonces te pasa lo que está pasando en Argentina devaluación inflación pérdida de poder adquisitivo el salario aumento de la pobreza el Frente Amplio si gana va a tener que presentar un plan creíble para poner en orden las cuentas públicas el plan que está presentando ¿qué te parece? absolutamente poco creíble tal y como fue el plan está diseñado por quienes creen que esto es Disneylandia que se va a lograr flaco te patinaste toda la guita dejaste el tendal no hay plata con las hojas 600 dólares de tonelada se podía financiar con las hojas 300 dólares no se puede con la leche a 50 centavos de dólares el litro se podía financiar con la leche a 29 centavos de dólares el litro no se puede financiar gastaste hasta el último mango que tenías y más ya no lo podemos financiar más y ahora vos pretendés que te vas a endeudar ¿hasta cuándo? hasta que te digan que no te presto más y le va a pasar al que le toque si no toma las medidas que hay que tomar ahora en las medidas que hay que tomar hay muchos economistas independientes que dicen que necesariamente va a haber que subir impuestos y te menciono desde Aldo Lema Pablo Rosselli Javier de Aedo respetables economistas respetables economistas y lo que les contesto es si tuviera que decirlo lo diría el problema es que esa receta es la que aplicó este gobierno que está terminando este gobierno subió impuestos de manera directa e indirecta a través de las tarifas de los servicios públicos ¿qué es lo que pasa Nacho cuando vos subís impuestos sobre una economía empresas que están sin rentabilidad o perdiendo plata? yo no lo planteo como un objetivo lo planteo como una necesidad pero esto es lo que te digo vamos a suponer que es una necesidad y que lo haces aumenta los impuestos y aumenta las tarifas pero al mismo tiempo achico el Estado como querés hacer vos y como ellos plantean que al mismo tiempo redimensiono el Estado porque no hay al mismo tiempo si yo le quiero cobrar a empresas que están perdiendo plata o están con baja rentabilidad le aumento el costo por la vía impositiva si pagan que lo que van a hacer muchas es no pagar si pagan alguien va a pagar el patio y yo te digo quién algún trabajador va a pagar el empleo porque los costos como está pasando ya es lo que está pasando entonces yo podría decir mire sí va a haber que subir impuestos y esto como parte del repertorio pero sabes que en la situación que está la economía hoy las empresas hoy y las familias hoy no los vas a cobrar así que no es una solución se gastó como si no hubiera mañana pero sabes que Nacho el mañana llegó es hoy ese gasto al que te comprometiste de manera irrespetuosa responsable no tenés cómo pagarlo vas a tener que redimensionarlo de manera gradual y de manera humana sin afectar derechos adquiridos nadie va a perder su empleo pero si no lo hacemos vamos a pagar el pato esto no termina bien bien hay mañana y mañana tenés que levantar temprano porque tenés entrevista voy a tu radio así que bueno te libero muchas gracias por estas dos horas largas gracias por la oportunidad de poder contar nuestro proyecto y bueno después del domingo volveremos a hablar con los resultados a la vista ok muchas gracias entonces hasta la próxima nos vamos a la última tanda y terminamos con este de santo y seña porque todo se sabe vamos a la última tanda ¡Suscríbete al canal! Y voy a convertir algunos de los mensajes que han estado llegando. Hay buenos y malos. Uno dice, te puede gustar más o menos, pero Talvi es una persona súper preparada y culta. ¿Cómo le jode a la gente ver personas de bien? Y otro dice, muy pobre lo de Talvi. ¿Dónde están sus propuestas? Se equivocó feo bajándole el pulgar a Pedro. Se cree el salvador del partido colorado y no es así. Es muy probable que Manini reúna mayor cantidad de votos que él y por lo tanto tenga mayor representación parlamentaria. Pero, en cambio, este dice, tengo el presentimiento de que los votos de Talvi van para el frente amplio en el ballotage. Muchos votos. Y uno dice, muy bien plantado el señor Talvi. No voto al partido colorado, pero hay que reconocer, no hay que ser cerrado ni fanático. El país necesita un cambio urgente. No hay que morir con las votas puestas. Y este dice, si fuera más humilde y menos soberbio, no estaría arañando el segundo lugar. La arrogancia de decir en todo momento que es académico es como menospreciar a la clase humilde. Sus rivales tendrán muchas diferencias, pero los caracteriza la falta de arrogancia al hablar de sus pares. Hay otro crítico también, dice, muy pobre lo de Talvi. ¿Dónde están sus propuestas? A veces se lo leía. A este, yo como colorada no te voto y sí votaría a Manini. Así de simple, dice. Y bueno, este dice, mi familia votaban a Bordaberri y desde que apareció este tipo unos votan a la calle y otros a Manini. A vos bien lejos, le dicen a Talvi. Sí, se lo planteábamos si acaso no había perdido votos por derecha el partido colorado una vez que no dejaron que Pedro Bordaberri lanzara su lista. Bueno, pero como sea, contribuimos al debate, a la información en estos tres santuiseñas electorales. Acá hay un televidente que dice, felicidades al equipo periodístico y técnico de santuiseña por estos tres excelentes programas. Donde se pudo conocer más a fondo todos los precandidatos. Viva la democracia. Y claro, yo creo que ese es el mensaje final y lo que nos debe unir a todos para el domingo. Ir a depositar ese voto de la forma más responsable y libre, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a estar el miércoles que viene con el santuiseña tradicional. Ya no estará este set, sino que estará en nuestro escritorio de siempre. Y hablando del set, les quiero decir que si se mudan o quieren hacer algún cambio en su hogar, en D&D tienen lo que necesitan para cumplir su sueño. En D&D siempre cuentan con modelos nuevos de sofás, butacas, comedores y mucho más. Así que se pueden acercar a sus locales o visitar la web que les va a encantar. Es www.did.online.com.uy. Y así nos vamos. Será hasta el miércoles que viene ya con el resultado de las elecciones de la primera vuelta. Porque todo se sabe. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.